Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy, gracias mi Andrés. No, hermano, pues yo excelentemente bien atropellado por el éxito, hermano. Verdad que estoy asustado de lo bien que me va, mi hermanito. Muy bien, gracias al Señor Jesucristo. Es que atropellado por el éxito, está muy buena. Tú estás asumbrado de lo bien que me va, de lo excelente que me va, mi hermanito. Bueno, pues ya me contarás todas tus andanzas por España. Tú estás en San Agustín de Guadaliz, un pueblo cerca de Madrid. Sí, como unos 20 minutos. ¿Es un pueblo o qué es? Sí, mi Andrés, es un pueblo muy bonito ahí en la zona norte de Madrid, que es donde queda prácticamente también, papito, lo que es la sierra, que le llaman la sierra, ¿no? Y ese pueblo siempre me ha gustado, es muy bonito. Además que tengo una anécdota, y miren los pueblos, que para mí es impresionante. Desde Colombia lo venía haciendo y lo apliqué aquí, y me ha ido súper bien, hermano. O sea, miren los pueblos. Entonces, teniendo usted ya contacto con buen trabajito, y trabajo aquí mismo, gracias a Dios, la compañía queda aquí a cinco minutos del piso, mi hermanito. Me gustaría empezar hablando sobre eso, sobre el trabajo. Tú eres pintor de primera línea, pintor de coches, de carros, diríamos, en Colombia. Sí, mi Andrés, pues a ver, yo en Colombia tenía mi taller, un taller de gama alta, muy bonito, muy próspero. Trabajaba con gente muy importante en Colombia. Teníamos ejército nacional, policía nacional, embajada de Israel, embajada de Portugal, pacífico y rubiales, que era una petrolera. Teníamos la hermana nacional, grupo de inteligencia de la hermana nacional. Trabajaba con un general también, con el Ministerio de Cárceles. Y ya clientes seculares, gerentes de multinacionales, de laboratorios. Me moví siempre con gente de dinerito, porque mi perfil de pintor en Colombia, lo saqué como del estadio, como decimos, en Colombia. Yo me perfilé en partes de hacer... Trabajaba con gente muy importante, ¿me entiendes? Porque aprendí de un jefe que me decía, hermano, cuando uno le trabaja a pobres, pobre se queda. Cuando uno trabaja con gente de dinero, va a tener... Y de verdad que lo apliqué a mi vida, Andrés, y me fue muy bien, mi hermanito. O sea, trabajé con gente muy importante que... Me fue bien, me fue bien, ¿para qué? Y además, que siempre me gustó, por ejemplo, los carros de gama alta. Siempre me llamó la atención los BMW, Mercedes, Lamborghini, Ferrari. Y Caraudio, que es mi pasión, mis carros tuning, es motos tuning, que fue mi pasión. Inclusive, fui campeón en esas pinturas especiales en Colombia. Y ha sido una bendición, fue una bendición. O sea, hice un buen papel. Y aquí, pues, llegué a España. Yo no pensaba dejar en eso, Andrés, ¿cómo es la vida de mi hermano? Porque yo ya llevo muchos años en ese trabajo. Entonces, con mi esposita en Colombia, ya hacer ese ciclo como hace... Antes de la pandemia, ya pensábamos... Venir a Madrid por muchos años. Oramos al Señor. Yo, pues, soy cristiano evangélico. Hace 13 años y conocí al Señor. Bueno, pero ¿cristiano practicante o cristiano ahí a medias? Sí, sí, sí. Y se lo puedo comprobar. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero, actualmente, tú estás trabajando como pintor. Sí, aquí se llama pintor de primera línea. Porque aquí hay pintor de primera línea, que es pintor en Colombia. Chapista, que es el latonero. Y cada uno hace su papel mecánico, electricista. Y estoy en una empresa muy bonita que me queda aquí cerca al piso que llaman acá. Que dijo, gracias a Dios, yo en un ático que llaman, que es muy bonito, gracias a Dios. Porque, pues, en Colombia decimos penjado, ¿no? Sí. Acá se llama ático. Ático, que es el último. Carlos, ¿podríamos hablar del trabajo actual y luego hablamos de la historia? Listo, listo. De cómo es el trabajo actual como pintor de primera línea de coches. ¿Por qué pintor de primera línea? ¿Hasta cuántas líneas hay o qué tiene que ver eso con...? Mi, André, porque es que primera línea es el pintor que ya lo sabe todo. Como decía, el que ya sabe todo, el que sabe pintar el coche. Porque como hay ayudantes, o sea, en Colombia es pintor y ayudante. Aquí es pintor de primera línea, ayudante de segunda línea o pintor de segunda línea, ayudante de tercera línea y ayudante de cuarta línea. Cada persona hace su trabajo en la compañía, ¿me entiendes? O sea, como el que está arriba, el que más sabe. Exacto, el que va a la cabina y pinta el coche y que se encarga de los trabajos más, como más berracos, decimos en Colombia. En el trabajo, como es gama alta, entonces uno es el que aplica los colores, el que... Pero a mí me dio muy duro, André, a lo bien, porque yo llevo de Colombia muchos años, mi hermano, y fui campeón y me conozco los carros de Colombia, que allá son carros, ¿no? Acá no más que a veces uno no es que quiera hablar español, pero cuando yo entro a la compañía, me pegué una estrella, hermano, porque aquí le cambian el nombre a muchas piezas de los coches. Empezando, no sé si hay carros de los coches. Entonces, bueno, estás que aprendiendo. Y cada pieza del coche le cambian. No sé si fuimos nosotros o son ellos acá, ¿me entiendes? Y el sistema de trabajo es diferente, mi hermanito. ¿Por qué? Es diferente el modo... Pero uno diría pintar es pintar, o sea, pintar es coger la misma pistola y... Sí, tal cual. La pintada, mi André, es lo mismo. Las cabinas, estamos con cabinas italianas. La pintada es lo mismo. Lo que es la preparación, o sea, llevar el coche... O sea, a mí me lo entrega el chapista para empezarlo yo a preparar, ¿cierto? Entonces, yo lo preparo y cuando me toca mi cabina, yo estoy en cabina. Cuando estoy preparando, es preparando. Pero actualmente, es que yo soy muy activo, mi André. Yo voy para 60 años, pero hermano, no para esto, pasa como de 20. Entonces, en la compañía... Yo hago muchas cosas, porque como yo digo, yo en Colombia tenía mi empresa, entonces, uno como empresario tiene que aprender de todo, mi hermanito. Yo aprendí allá de todo, lo de un coche... Pero me perfeccioné en tunear carros y en hacer pinturas especiales de alta gama, de una alta gama que sacamos en Colombia, una gama muy alta, que es la gama más alta, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Porque lo que traje en Japón, se traje en Colombia. Que de pronto lo pintan diferente, pero es la misma pintura, ¿me entiendes? O sea, la pintura es la misma en todo el mundo. Sí. La pintura es la misma, incluso ya he quitado con pintura de Colombia, con Glasser y Dupont, que esas las sacan desde Alemania, las traen de Francia, Italia. Pero esta pintura también nos llega allá a Colombia, ¿me entiendes, hermano? Pero, por ejemplo, un pintor que lo aterricen aquí y se enfrente a un trabajo así, en frío, o sea, de pintar en Colombia a pintar en España, ¿cuáles son esas diferencias? Porque decías que te dio duro. Papi, es muy duro. Resulta que yo llego a la compañía y es una compañía que es un taller de producción. Y te voy a explicar qué es eso. Yo no lo sabía, mi hermano. O sea, yo en Colombia tenía a mis pintores con mi empresa. Entonces, yo en Colombia coge a mi coche, voy a ser pintor en Colombia, ¿cierto? Cojo mi coche, lo alisto, lo preparo, lo llevo a cabina, si hay cabina, y lo pinto y ya. Pero es en mi tiempo, ¿me entiendes? Aquí es un mes, nosotros entramos a las 7 de la mañana en punto, tenemos que estar ya en el puesto para trabajar. Hasta las 12 y cuarto, o una que usted se toma un cuartico de hora, ¿cierto? De ahí, hasta las 13 y cuarto, que ese horario me gustó muchísimo. Pero es producción, ¿qué es? Que usted tiene que estar en movimiento, André. Eso es movimiento, papi. Eso no es como en Colombia usted. Hola, ¿qué más? No. Acá ni hablar usted puede, o sea, ni contestar el teléfono ni nada. Entonces, obvio, es un cambio que yo no lo venía manejando, ¿sí me entiendes? O sea, es rápido y es por horas. Bueno, ese coche, ¿en cuánto, Tami? Bueno, yo entré y empezando uno, eso, dos. Bueno, lo más importante que era que yo llevaba casi 30 años con mi empresa. Yo no había sido empleado, papi. Entonces, al ser empleado. Ah, ya, claro, sí, ya. Claro, pasar de jefe a empleado. Claro, me volví de empleado. Y ahora yo era súper mago en Colombia desde coches. Entonces, acá, cuando entro a la línea de estos manes, ya me le cambiaron de nombre a las cosas. Las máquinas, una tecnología, sí me gusta la tecnología que utilizan acá a esta gente. Pero entonces ya empecé a tener como roces, hermano. Ya mi jefe de personal, pero ¿qué, hermano? Y dije, no, sí, yo vengo a trabajar muy diferente. Entonces, gracias a Dios, es que mi Dios es muy lindo, papi. Imagínate que a mí me entrevista el dueño, hermano. O sea, yo mando un currículo porque, ya, vamos a ver si prueben esto, porque después de que le comenté todo lo que me pasó aquí desde el trabajo, no quería tratar en eso, hermano. Y yo no vuelvo a cubrir en carro porque me fue muy mal. O sea, me fue mal, mal. Entonces, mandé un currículo ya de aburrido porque estaba trabajando en la Constitución y también mal y sufra por un lado, por otro. Y pasé por ahí mismo para decir, hermano, vaya que allá hay unas... Aquí le dicen naves, ¿no? Aquí no dicen talleres, sino naves. Vaya que hay unas naves muy bacanas. Ya era mi última opción. Dije, voy a ir allá a ver. Se me iba a vencer la primera tarjeta blanca y no había cotizado nada, papi. Y me quedaba 200 euros en la cuenta. Bueno, estaba en la inmunda, hermano. Y con la moral abajo porque me ha pasado muchas cosas que después las vas a ver, papi. Y llego y veo como el taller muy bonito y mandé un currículo que tenía en Guadalajara. Ese no era currículo, papi. Ese era una vaina más. Pero gustó lo que decimos nosotros. Pero gustó lo que es para uno. Y me llamó el mal otro día. Sí, Carlos, sí, señor. ¿Con quién hablo de hablar con tal? Que siquiera una entrevista como pintora aquí en San Agustín. Que, claro, ¿para cuándo? No, para allá. Era el dueño, papi. Entonces, yo llego a la compañía. Tien, tien. Dentro, mamá, me recibe en la oficina. Le digo quién soy yo. Qué he trabajado. Qué he hecho en Colombia. Y además me dijo, no, hermano, ¿sabe qué? ¿Quieres estar aquí? Le dije, de una. Me dijo, dentro a Medana. Le dije, si quiere, hoy. Y ya eran como las dos. Le dije, yo me quedo hoy. Entonces, me dijo, ¿qué quiere de esta compañía? Le dije, yo voy a ser muy claro. Yo quiero estabilidad laboral. Y gracias porque, lo había intentado, porque, pues, uno en Colombia está, no sirve, papi. Y aquí sí vale. Me gustó mucho de Europa. Yo estuve en Francia. Te voy a comentar unas cosas tan bonitas, mi hermano, que eso me llenó de mucha bendición. Aquí va a lograr mucho eso, André. Imagínate, hermano. La experiencia, claro. La experiencia que tienes. Y entonces yo le digo al jefe, yo soy muy hablador. Yo le vendo a usted lo que sea, papi. Después le cuento mi historia. Y le digo al mamá, bueno, yo soy este tatá. Y mami dice, bueno, venga, vamos a estar así, así. ¿Quieres estar acá? Le dije, claro. Imagínate, no tiene un peso. Y dice, no, estaba mal, hermano. Y el mamá me dijo, bueno, para mañana le dije, listo. Y entonces, ese día me dijo, Camila, y te muestro la compañía. Uy, hermano, yo nunca he visto un taller tan hermoso y tan grande, hermano. ¿Sabe cuántos coches metemos ahí, papi? Bueno, póngale, deme una cifra más o menos. 300. Más para arriba. Eso los tenemos en mi zona. Ay, madre, madre. No hay 1.200 coches, hermano. Todos de alta gama. O sea, se mantiene una... Cuando yo veo eso, esto es un imperio muy bravo. O sea, yo pensaba en mi estabilidad, ¿sí me entiendes? Dije que porque como vengo de trabajar en cosas que te voy a comentar ahorita, que he trabajado dos, tres días y para afuera. O te dije, no, aquí no hay estabilidad. Me tiene muy aburrido. Cuando yo veo ese régimen de trabajo, digo, no, aquí como que es la vuelta, hermano. Aquí es bueno. Y si me da trabajo el man. El man me dice, hermano, a mí no me importa su hijo. Se ve que sabe trabajar. Un español, un señorazo, que lo quiero mucho, mi jefe, es muy importante aquí en España porque es un man de los duros de acá. Me dice, lo único que le pido es que traje con nosotros. No sé ahí para otro lado. Pero le va a pagar esto. Le dije, ¿cuánto? No, 10.000 de eurito es normal. Le dije, no, jefe. Esto no me sirve, 10.000 de eurito. Al año. No, me ofrecí una plata. Y le dije, bueno, hágale. Yo no me mostré la compañía. Estoy, no, yo es más contento. O sea, tú le dijiste que sí al dinero que te ofrece. Sí. Un dinero, me dijo, bueno, la paga esto así, así, así. Pues para mí, hermano. Vea, yo llego. Vea, mi André, yo llego a ganarme 10 euros a la semana, papi. Llego a ganarme 30 euros a la semana y luchándolos, hermano. ¿Me entiendes? Es duro. Yo me ofrecí una semana en negro, 200 euros. Eso para mí era una bendición. Eso era mucho dinero. Porque es duro. O sea, te ganabas 10 euros a la semana. Un día. Y eso que cuando, vea, una vez que me puse a llorar, que me pegó una quebrantada, que después le cuento porque dije, yo no valgo nada, hermano. En una semana me hice 10 euros, papi. En una semana. Duré descansando meses, meses. Hijo que yo soy guerrero. Metí por Hualapó, me trabajé en pintura de casas, me metí en la construcción, en la jardinería, repartí volantes, papi. Le ayudé a unos manes a repartir otros volantes. Aparte de eso, me paraba por allá en una vaina, pedí trabajo. Y no, no, no. Unas casitas le cuento en negocios tan tenaz que trabaja en negro, hermano. Es muy duro. O sea, yo digo, estar en negro es lo más duro que yo he sufrido en mi vida. Yo soy un guerrero, André. Yo soy un berraco, hermano. Y tengo una historia que mis hijos me dicen que me van a hacer unos tres libros, papi. Yo la he guerrillado mucho en Colombia y me ha ido muy bien. Pero aquí es otro nivel, papi. Aquí es un nivel que yo admiro y respeto y honro a la gente que viene aquí a guerrero, hermano. Porque todo le cambia a usted, mi André. A mí me cambió la vida. Yo era guerrero y yo decía, no, es que yo soy el duro de Colombia, eso allá lo hago, eso allá no. No, papi, nomás el clima me pegó una chantada a mi hermano y dije, me fui para Colombia, papi. Y me fui a ese frío y en la tierra y sin nada, sin cobijas, papi. Y yo dije, no, esto qué vida es. Y después el trato de trabajar a un hombre negro, hermano. Entonces mi jefe me dice, te voy a pagar dos mil, pero te vas a contar esto. Y yo estaba haciendo las vueltas para arraigo laboral porque me tocó aprender a hacer mis papeles. Yo hice mis papeles con mi esposa y mis hijos, papi. Porque esos abogados que uno, bueno, no todos son mala gente, pero llamarían más deshonestos, papi. Yo hacía mis cosas en Colombia. Me puse, papi, por internet a averiguar qué era un asilo, qué era arraigo laboral, arraigo social, cómo hacer la vuelta por un lado, por otro. Pero me tocó guerrer a la seguridad social, pero guerrerla. Y hay ciudades aquí en España. España es el mejor vidrio que yo pues hasta ahora conozco. Y lo estudié por muchos años, mi ande. Yo lo estudié a este país por años desde Colombia. Yo chateé de todo. Pero me metí a la zona con más peseta que es Madrid, ¿me entiendes? Yo estuve en todo lo que es Barcelona, Girona, todo. Yo no lo sabía y llegué allá como un duro. Pero cuando me soltó Madrid, yo llegué a Madrid así, papi, con los ojos tapados. Y me empezó a pasar todo. Lo que nunca aprendí, o sea, todo lo que no estudié. O sea que quizás uno nunca está preparado. Por más que se prepare, no está lo suficientemente preparado para cualquier adversidad o cosas que no están dentro de ese presupuesto. Que por más que uno estudie, escudriñe, busque en internet, vea videos, su realidad es otra al llegar. Papi, le cuento una cosa, André. Yo de los nueve años he andado en Colombia y he hecho unas cosas, hermano, que me sentía orgulloso de lo que yo era y soy orgulloso aún con la que tengo. Y yo supuestamente era un duro en Colombia, de los duros que me hacían muchas cosas y bien, ¿me entiendes? Llegué a un nivel de vida muy bacano, gente muy bacana al lado mío, como yo te decía, contratos buenos, yo andaba con generales, con embajadores, no clientes, sino amistades, ¿me entiendes, papi? Que una cosa es que usted vaya donde el senador y el embajador, que yo, mi doctor, que yo, Carlitos, trata, siga, trata, gente muy importante. Y yo me moví en eso y yo he ganado muchos negocios, sabía negociar, me metía en las cosas, mi taller pegó muy duro en Colombia, mi empresa. Pero aquí, papi, de lo que yo sabía, allá, aquí es otro nivel, hermano. Y aquí también hay una mafia que lo cogía a usted, hermano, uy, no, hermano, lo quiere explotar y lo explota y lo explota, ellos juegan con su necesidad, ¿me entiendes? Vale, ya hablaremos de eso. ¿Podemos terminar a hablar del trabajo actual y luego retomamos la historia para que me la cuentes así ya de manera cronológica? Listo, papito. Bueno, el trabajo actual, entonces, mi jefe, muy bacano el man, me dijo, le voy a ofrecer esto. Le dije, listo, les cuento esto, todo esto, ¿sabes cómo es hacienda? Le dije, papá, bueno, queda esto, le dije, listo, yo quiero esa estabilidad. Y pensando en eso, André, empezando en que si yo hacía las seis meses de seguridad social. Cotizar, claro. Claro, eso era mi afán y que la tarjeta blanca se me iba a vencer, papi, ¿me entiendes? Ya empezaba la roja, no, ese era el dos, de una, hágale. Hermano, ahí ya llevo años y ocho meses y soy, para la gloria del Señor, hermano. Creo que soy el mejor trabajador que tiene la compañía. Lo que me ha pasado ahí ha sido muy lindo, hermano, ha sido muy hermoso. Obvio, no fue fácil arrancar porque lo que le digo, todo cambia, mi hermano. Ahí me dan una hoja, ¿me entiendes, papi? Y me dicen, Carlos, bueno, aquí está escritor colombiano. Aquí no respetan mucho a los colombianos. Usted tiene una historia de los colombianos muy buena, hermano. Yo sé trabajar, pero no al modo de ellos, ¿me entiendes, papi? Entonces, el jefe sí me dijo en la oficina, me voy a, Carlos, yo voy a ser muy sincero. A mí no me importa que sea el que sea, entonces que trabajen bien y produzcan. Le dije, yo sé jefe porque yo soy jefe. Su merced de paga es por producir y yo vengo a producir. Entonces, le dije, listo. Entonces, te voy a dar tres meses para que se acople. Y yo, ¿cómo así que este mal me van a tener tres meses, papi? Si yo sé esta vaina. No, es que precisamente es eso, mi hermano. O sea, el trabajo es diferente, mi hermano. Entonces, yo vengo a la compañía el otro día. Me decía el jefe personal, mis compañeros. Ya me lo han presentado el otro jefe, el dueño. Y empecé a trabajar, hermano. No, eso me pegó una perdida, papi. Y más perdido que, casi como dice, que tarzan en el, ¿cómo es? Que tarzan en el Día de las Madres, papi. O sea, tenaz. Y dije, ¿pero qué me está pasando? Me tengo una desmoralizada. Y no, yo no puedo perder este trabajo, hermano. Porque era todo diferente. Si me entiende como balistaban. Entonces, yo una vez le dije a uno de los duros de ahí. Le dije, vea, hermano. Hermano empezó a acosarme de una. Porque como usted entra a esa producción, es a producir. O sea, usted no puede ni rascarse la cabeza, papi. Claro, usted aprender, no. No, o ponerse así, a preguntar. Decir, oiga, luego usted no es pintor. Lo primero que dice, luego usted no es pintor. Tengo que preguntar, ¿me entiende? Y yo, uy, no sé más me pasa ese coche, hermano. Y, bueno, mirar las máquinas, todo bien. Cuando empiezo, yo hago a hacer. No, 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 eso no se hace así. Me dice un mal. Le dije, yo, ¿qué? Pero, ¿cómo así, papi? Si yo lo he hecho toda la vida así. Yo, no, no, no. Aquí está diferente. Que no hay que ir. Pero menos mal que me acordé que mi jefe me dijo que me va a tres meses. Él dijo que me va a tres meses para que me acoplara. Entonces, hermano, una vez lo pareció. Bueno, hermano, pues, vengo a aprender. Yo soy pintor en Colombia de esto. Pues, lo que no sé, lo voy a aprender. Lo que no sé de ellos, ¿sí me entiende? Porque tengo tres meses para aprenderlo. Y yo hablé con mi jefe. ¿Me entiendes? Me dice, listo. Y, nada, pero ¿qué tres meses? Ni qué nada. Eso ya ya, pues, la tarde yo estaba volando, hermano. Y, venga, ¿cómo es que estos manes? Y, ta, ta, ta. Empecé a manejar las máquinas de los manes. A lo que decía, ya estaba volando. ¿Cuántos días te tomó ya conocer todo? Ocho días. Yo soy muy curioso. Y dije, no me puede quedar grande. Porque un man que entró conmigo, de todos los tres manes, de entre un rumano, un salvadoreño y yo. Al salvadoreño. Y, papi, mi man no me quiso dar. Y bueno, el man. O sea, ahí lo miran a uno. Ellos saben. Ellos saben. El otro man, yo me quedé. Y después lo acabo como a los tres días. Dije, no, papi, esto te va a aprender rápido. Obvio, es que ellos no se inventan, hermano. Y hay mucha gente para trabajar, ¿me entiende, mi Andrea? Hay mucha gente. Y dije, yo no voy a perder esta oportunidad. Yo soy un hombre de Dios. Y eso es una bendición de Dios. No la voy a perder, hermano, porque la necesito, ¿me entiende, mi Andrea? Él te habla de papeles. O sea, ¿te pregunta si tienes permiso de trabajo? Sí, yo lo tenía activado. Pero se me iba a vencer al mes, papi. No, pero si él te pregunta. O cuando empiezas a trabajar, ¿hablan de eso? No, claro. Claro, porque es una empresa seria. Me dijo al otro, mire, ¿sabe qué me gustó, papi? Que imagínate que es una empresa muy bacana, es muy seria en eso. Y se cuidan mucho. Me gusta que yo al otro día me dijo, listo, tráigame sus papeles. No se da bien, pues, de papeles. Usted no se mueve hasta que no esté asegurado. Yo entré a trabajar y a la hora llega la secretaria de Unasca, lo firme acá. Ya me llegó un mensaje al asegurar que ya estaba de antes en la seguridad social y ya lo que yo quería, hermano. Y ya la seguridad social. Empieza mi cuenta regresiva en seis meses, papi. Yo más contento de la meter más duro. Firme acá, contrato indefinido de 40 horas, que eso es una bendición, hermano. En España, tener un contrato de 40 horas indefinido es una bendición de Dios. Bueno, que debería ser lo normal, ¿no? Pero como están las cosas, como están las cosas. Acá no. Acá es difícil para que usted tenga un contrato indefinido. Y esos contratos, ese contrato me ha abierto unas puertas, mi André, en los bancos, en el piso que vivimos. Todo lado, hermano, ese contrato pesa mucho. Yo no lo sabía, ¿sí me entiendes? Pero acá sí lo hacen valer. Acá hay un contrato de 40 horas indefinido. Todo el mundo, uy, usted está hecho, hermano. Cuando yo veo mi contrato en mis manos, me lo traigo para medicar. Digo, mi amorcito, mire esta bendición de Dios. Contrato, seguridad social. No, ya la hice acá, vamos a meter la duro. Entonces, no me podía permitir dejarme quitar esa bendición, mi hermano, porque ya es una bendición que toca guerrilla, papi, ¿me entiendes? Yo dije, esto, hermano, yo no le voy a dar papaya a esto, hermano. Y ahí estoy feliz, estoy contento, me dio muy bien. Hasta ahí empezó ya, como dicen unos, ya como mi bendición después de lo que pasé. Y le doy gracias a Dios, mi hermanito, y me ha ido muy bien. Ya lo del piso, lo que le digo, lo que le va a comentar de la casa. Ojo, yo no voy a comentar esto para la analogía mía, es para Dios, pero yo quiero que la gente entienda esto, mi André. Que lo que yo he hecho aquí en España, se puede hacer, mi hermanito. Se puede hacer las cosas bien hechas. Se puede usted guerrear las cosas, que el resultado es bueno, hermano. El resultado es bueno. Pero ¿a qué se debe que te hubiesen contratado ahí? Pues, hermano, yo soy muy creyente. Yo pienso que para mí fue una bendición de Dios, porque fui a muchas partes, André. Inclusive ahí, en ese polígono... Pero si tú llegas sin experiencia, ¿crees que Dios te consigue ese trabajo? No, no, no. Ah, eso es muy importante. Bonito esa palabra, papi. Aquí en España, con todo respeto, porque yo lo hice y perdí el año. Eso es que yo me le mido a todo, papi. Baila, papi. Eso no sirve a karma. Mire, a mí me impactó cuando yo tengo con mi jefe en la oficina. Yo soy un man muy comercial. Yo antes tengo gente muy importante, entonces yo no le temo a hablar de un man que sea duro. Si yo hablo con un presidente, a mí se me siente un man al frente del presidente, me entra a Pedro Sánchez y yo hablo con el man y lo recocho y me muevo, ¿sí me entiendes? Entonces, al final, el man me le moví todo y el man supo que se iba a trabajar. Al otro día, ¿por qué sé trabajar, hermano? Si su mujer no sabe trabajar, pierde uno el año. Entonces, ahí fue donde empezó mi vida, la obra acá en España. Porque después de que te voy a comentar de todo lo que pasa en negro y jugando a hacer una cosa y otra, no, hermano. Aquí no sirve eso. Uno tiene la voluntad, hombre. Uno tiene la voluntad. Pero aquí no viven de voluntad, papi. Aquí vienes de producción, hermano. Bueno. Aquí las empresas, o usted produce o se va. Así de sencillo. Porque mis hijos están en empresas. Mi esposa está en una empresa. Y si no produce, si no vende, papi, seguro se va, mi hermano. ¿Me entiendes? Pues es que ahorita estamos guiando con nuestra empresa propia, que nosotros somos empresarios. ¿Sí me entiendes, papi? Oye, puedes, y puedes. Y tienes toda la experiencia y las ganas. Aquí no es fácil. O sea, emprender aquí no es fácil por el tema de los impuestos y eso. Pero, pues, hay que encontrar en la curva eso. Quiero regresarme para Bogotá, que es tu ciudad. No me lo dijiste, pero por tu acento creo que eres de Bogotá. Realista, Bogotá no. Los duros. Eres de Bogotá, ya nos has contado que eres empresario, que en Colombia te movías muchísimo con lo mismo, pero siendo jefe a otro ritmo, otra vida. Y que esa vida, también me lo alcanzaste a contar, te llevó a los excesos. Sí, sí, sí. Bueno, mi André, como yo te decía, cogí buena posición en Colombia por medio de mi trabajo, por medio de la gente que me relacioné siempre, y siempre me gustó emprender con la gente de poder. Siempre lo soñé desde muy niño y gracias a Dios se hizo. El trabajo, dice mucho de usted, porque cuando usted trabaja bien, es responsable. Eso abre muchas puertas, mi André. El trabajo uno dice en un deseo. O sea, Colombia, España, Estados Unidos, el trabajo habla por usted. Pero todo eso, yo desde muy niño, mi André, fui muy tenaz. O sea, yo vengo de un barrio que fue picante y aún todavía, ya más picante, que es como peligrosito, ¿no? Igual. Vienes de la calle. Sí, entonces, pues mis amiguitos hasta de colegio se quedaron todos bandiditos, dentro de uno de las pandillas, toda mi vida fue con bandidos, tanto de corbata, porque es mucha bandola de Colombia, tiene muchas bandas tenazes que... A veces la gente no entiende qué pasa, si me entiende, papi, pero desafortunadamente uno como que ese pensamiento de que vamos a tumbar a este man porque toca hacerle la vuelta, como que ya... Como que el latino lo tiene acá, mi hermano. El vivo vive del bobo o la malicia indígena también. Allá usted no puede decir que es bovito en Colombia porque pierde el año. Y de donde yo vengo, peor, hermano. O sea, ese barrio era caliente y aún todavía es calientico. Entonces empezó mi vida... Pero siempre me gustó el billete. Tú consigues billete, consigues plata, haces empresa. Sí, a mí siempre me gustó la plata, mi Andes. Siempre me gustó la buena vida, pero también empecé con mis coches. Fui amante a mis coches. Bueno, coches, ¿no? Carros en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces siempre metí por ese lado a trabajar, pero también hacía cosas que no tenía que hacer con gente muy dura, manes internacionales, manes que mueven mucho dinero. ¿Como qué? ¿Nos puedes contar alguna? Pues con ladrones internacionales. Ya andé con manes que se meten a bancos, se metían a bancos, amistades, que tome la liga por esto, que tome una cosa. Cuando monto mis empresas, las presto a muchas cosas de facturación ya con contratos muy duros, que en Colombia son normal. En Colombia usted... Bueno, por ejemplo, un contrato, André. Usted me dice, bueno, resulta que me lo recomendó el senador tal. O sea, te voy a dar un contrato, pero ¿cuánto hay para uno? Sí, que el mordisquito. ¿Cómo voy ahí? Pero eso no se habla de poquita plata, André. Eso se habla de billetes, mi hermano. Que son contratos grandes. Y eso en Colombia había eso. Pero siempre me rodeé esa gente, hermano. Siempre. Y como, pues, desafortunadamente caí al alcohol. Toda mi vida fueron 30 años de alcoholismo. De ahí seguí en las drogas. Me cogí una droga que se llama el basurco, hermano. Y eso fue tenaz, hermano. Y de ahí, pues, mi vida, lo que te decía fue los carros de alta gama CarAudio, que son carros ya modificados. Entonces, ese ambiente es pesado, ¿no? Ese ambiente de los tuques, de que vamos a una rumba con los coches. La música va de la mano con el trago. Sí. Eso se presta para todo lo que va. El ambiente es muy pesado. Y sigue en Colombia es ambiente. Aquí es que no lo han dejado. Sí. Ni que lo ven. Carlos, me llama la atención eso. Porque me lo alcanzaste a hablar hace un momento cuando me escribiste y me diste un adelanto, pero no con detalles. Como, por ejemplo, lo del bazuco. Pensé que estabas por ahí con el perico, con otro tipo de drogas. Porque por lo regular la gente cuando tiene dinero lo que mete es perico, ¿no? Pero el bazuco es caer lo más bajo que uno pueda caer en cualquier tipo de... Bueno, en la droga como tal. Es que, exacto. Tienes toda la razón, mi André. Mire, mire, la droga viene dividida en muchas partes. Pero la droga más dura que hay en Colombia, porque acá no sé si se está utilizando la droga, no la he visto. Es el bazuco, mi hermano. Es la droga que lleva a la persona a la indigencia, ¿sí me entiendes? Sí, la cadencia, es tocar fondo. Es tocar fondo y, aparte de eso, usted depende de esa droga. Por ejemplo, nosotros... Yo acá estoy en el cartucho con parceros. Pero, ¿cómo llega uno teniendo dinero, siendo empresario, a consumir bazuco? Porque es que el bazuco es demasiado barato, es muy malo, es muy nocivo. Y lo que decías tú, en la cadena de decadencia, creo que está abajo. No hay algo peor y más nocivo para el ser humano en cuanto a droga, que es el bazuco. Es lo que decía ahora hace un momento, tocar fondo. Pero, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a ese primer encuentro con el bazuco? ¿O lo conocías de antes de esa vida del barrio? Bueno, allá en el barrio era normal. Usted llegó a una olla ahí, que fue lo que tiró de dañar el barrio, una olla de bazuco. Porque lo que le digo, el bazuco es una droga que en Colombia se mueve más que la coca, ¿sí me entiendes? La coca, yo la consumía, pero eso es muy diferente. El bazuco es un embale todo raro. Entonces, ¿qué hacíamos con el bazuco? La mayoría, disculpe, la mayoría consumíamos. Entonces, pero gracias a Dios, lo que me salvó a mí, me sacó adelante, fue que yo lo consumía más que tomado, estaba tomado, ¿sí me entiendes? De rumba a los tres días, pero todos consumíamos. Entonces, bueno, venga. ¿El bazuco se fuma? Sí, se fuma. Eso es un embale. El bazuco lo fuma, lo tiene ahí adentro, lo bota, y es querer más, querer más, querer más. O sea, es muy bravo. Es la adición más dura que hay en Colombia. Es la adición que le lleva usted al cartucho, al bron, a las suyas más duras de Colombia. Es la adición que acaba con su vida lentamente, lentamente, mi hermanito. Lo va destruyendo, su cara. Y es la gente que está metida en eso hasta que se muere, mi hermano. ¿Por qué? O sea, ¿por qué engancha tanto el bazuco? Es un embale. Sé que es la droga que lo embala a uno. Entonces, usted quiere fumar. Y usted no siente nada. Solo querer fumar y fumar. Y usted hace lo que sea. La niña, por ejemplo, allá en el blog, en el cartucho y eso. Creo que usted no escuchó nunca eso, André de Bogotá. Sí, claro, claro. De hecho, aquí está una niña, una chica que nos contó que estuvo como a los 12, 13, por ahí en el cartucho. Y ya esa edición, entonces, se regó por toda Colombia, por Bogotá, todo el mundo consumía. Y ese edición es para que tiene el billete, mi hermano. ¿Pero por qué? Si se supone que el bazuco es barato. Pues sí, no. Es barato por la papeleta. Pero como usted consume harto, entonces hay mucha plata. Por ejemplo, usted compra en ese tiempo una bichalía a 2,000 pesos. ¿Sí me entiende? 5,000. Pero usted consume muchas. Sí. Dos, tres días consumiendo. Claro, papi. Eso es mucha plata. Mucho dinero. Porque es un embale. Se me dice, sigue, 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 sigue. Y se mete coca para que usted no le dé sueño. ¿Me entiende? Perdónenme mi ignorancia y haré una pregunta demasiado ignorante quizás para el que conoce. ¿Pero no hay una sobredosis de bazuco? ¿Cómo puede pasar con el perico que si se exceden, se pasan? No, no, no. O sea, yo no he escuchado eso. No he escuchado eso. Pues nunca lo vi. Con la gente que andaba conmigo nunca había una sobredosis. Además, yo lo revolvía siempre con tragos. ¿Sí me entiende? Con tragos. O sea, en vez de cigarrillo fumábamos bazuco con unos parceros. Todos con dinero, obviamente. ¿Me entiende? No, no, no. Eso es lo que me dice. Porque, Carlos, uno relaciona el bazuco con la indigencia. Uno no creerá que una persona empresaria, adinerada, consumaba bazuco en medio de una rumba, de una fiesta, estando tomando con los amigos. Uno se imagina que mete un perico pero no bazuco. O por lo menos yo no lo imagino así. Mire, en Colombia se manejan dos facetas. Yo andé con gente muy poderosa de mucho dinero y el 90% eran adictos, hermano. Pero ante la sociedad son otros, ¿sí me entiende? Pero tú eres bazuqueros. Pero como el bazuco gana más por el embale, la coca usted lo pone despierto y ya no más. El bazuco es quien lo embala a usted, ¿me entiende? ¿qué produce el bazuco en el cuerpo? O sea, ¿cuáles son los efectos? Yo digo que es el vicio más bobo que hay pero el más dañino, miente. Ese es el vicio del diablo, definitivamente es un vicio que no lleva sino a la muerte, mi hermano. Y es el vicio más bobo y es el vicio que ha destruido a muchas, muchas familias. A mí me acabó con mucho amigo porque una persona embalada, ¿sabes qué hace, André? Hace lo que sea, mi hermanito, por conseguir su vicio, ¿me entiende? Va y roba, fuma, roba, fuma, mata, fuma, mata, fuma, la mujer se prostituye, fuma, se prostituye, fuma hasta que se muere. O sea, es tanto la visión. Es una cadena ahí. Es tanto la visión que usted ya ni come, papi. Ya ni le hace eso. Es ver eso. Entonces, cuando yo llego a los caminos de Dios entiendo que es una maldición muy brava, que es un demonio que quiere acabar con el hombre y es verídico, ¿sí me entiende? Porque lo destruye hasta que lo dejaba. Ya el hombre muere es de una enfermedad que es de no comer, ejemplo. Pero que yo sepa que ha muerto por su dios y de azúcar, no. No, eso es un embalo. Pero ¿cómo llevas tú la vida, por ejemplo, con tu familia, con tu esposa? ¿Llevas una doble vida? Como yo soy un man, exacto, soy un man de otra gama. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo salía a beber, con los parceros que andábamos, consumíamos. Llegar a la casa normal porque gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios que no fui un adicto de esos que ya era todos los días, ¿sí me entiende? Que se engancha usted una vez al vicio, no. Yo únicamente consumía tanto azul como perico pero cuando estaba tomado y eso le agradezco mucho a Dios. Pero igual Dios me sanó porque te lo voy a comentar. Pero también tomabas mucho, o sea que era frecuente el consumo. Claro, es que yo, yo empecé a tomar un jueves, me andé, jueves, viernes y sábado hasta que me dormía, ¿me entiendes? Para no dormirme me metía perico. La rumba de auto era rumba con más de mucho dinero, mucha rumba, muchas cosas y había dinero, ¿me entiendes? papi, entonces eso no. Entonces, la rumba mía mínimo eran dos días, o sea, no, dos días y medio, así de largo, hasta que el cuerpo aguante, ¿me entiende, papi? Ya uno se acostumbra y con la gente que uno ande súper clave, hermano. Yo andé con gente muy tenaz, muy tenaz y gente de mucho dinero que uno pensaba, pero estos manes, no papi, después de que se emborrachaban, sacaban ese monstruo, hermano, de que no, es que ya no está esto y esto, venga, no tiene uno, pero ¿cómo así este man también consume? Sí, pues vengamos para tal. Ahora, en Colombia, hay unas casas de alta gama, ¿no? Donde le llevan a usted el bazuco, se lo tengan armadito, tome pruebe, lo siente y dice, ¿por qué? Porque usted consume y consume, pero usted anda como acelerado, ¿sí me entiende? Entonces, esas casas es para que usted siente ese relaje. Ya. Y se lo cometa aquí lo que usted como con, es que me van a ver, como con ese acelere, como con ese embal que decimos nosotros, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esas casas son de alta gama y vale plata estacionada porque eso es ilegal, ¿me entiendes? Tiene que haber una fachada muy brava y son casas muy bonitas. ¿Y cómo le hacías tú con tu mujer? Porque ya estabas casado, ya tenías tu hogar. Claro, no, pues ellos, ellos sí sospechaban, hermano, porque yo llegaba después de tres rumbas, de tres días, me perdí a pagar el celular y me iba con la manera a fumar, a tomar y a tomar y fumé, porque no hace uno nada más, cero viejas, nada. Es el embal, hermano. Andrés, usted se puede sentar papi solo y si tiene, por ejemplo, acá en este momento cien mil euros hasta que no se los acabe, no se para. Y usted invita a la gente y tal y se hace un embal de tenaz. ¿Pero tu mujer qué decía? No, pues yo iba a tomar y que llegaba a tomar, tomado, pero sí, más de una se la pillaron, que es el testimonio que hay en la iglesia cuando Dios me sanó eso, que ya fue ellos. Pero ellos sí más unos tenían porque yo llegaba raro, yo llegaba como raro. Yo creo raro, que sí, llega raro, o sea, le vale. Y después, después de que me pasaba esas farras, hermano, uy, no papi, esos son, los días son los peores, hermano, porque para trabajar, no. No, y no se trabaja. Me imagino que también se descuida mucho el negocio, se descuida el trabajo, se descuida la familia. Todo. Mi Dios ha sido tan lindo conmigo, André, que ha restaurado todas esas cosas. Mi hermanito ha restaurado mi hogar. Gracias a Dios, no perdí a mi esposa. Ya tuve muchos problemas, papi, muchos problemas en Colombia. ¿Pero te quiebras por el vicio? ¿Cómo, papi? ¿Te quiebras económicamente? Claro, claro, porque empiezo a perder las cosas, mi hermano, yo era importante, entonces, uno embalado, no le importa, y no, que después recuperamos, no, me quitan una vega, empiezo a perder las cosas, trabajo, y cuando me di cuenta, ya estaba, como en la inmunda, como dice uno, papi, entonces, fue duro, muy duro, entonces, volver a arrancar, no, no aguanté el arranque, hermano, arrancaba, caía, yo reconozco, le dije a Dios, un día desesperado, llorando, que soy adicto, pero yo no me quiero internar, hermano, porque, ¿qué diría la gente? este van internado, porque eso hay centros de rehabilitación, papi, ¿me entiendes? eso es algo, un tema muy fuerte en Colombia, y en todo el mundo, porque yo digo aquí a España, a predicar sobre eso, sí, ¿en España se consume el bazuco? Pues, hasta el momento, no he visto esto, con mucho marihuanero, pero sí, 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 ah, creo que es un reportaje, de la mami, no, pero no, pero no recuerdo eso, porque, que se retiene a consumir el man, que con la chica estaba consumiendo, pero no, pero perico, no bazuco, hermano, eso puede ser hasta, bazuco también, bueno, sí, bueno, yo no estaba ahí presente, para decirlo, bueno, pero entonces, tú tocas fondo, y ahí, reconoces, que, que estás llevado, del carajo, y empiezas a recuperarte, o, vuelves y caes, vuelves y caes, no, eso es, yo le digo, nadie se levanta de ahí, André, y ese prácticamente, es mi testimonio, no es mi testimonio, de que solo Dios lo saco, uno de ahí, vea, yo no conozco a nadie, mi Andrecito, no conozco a nadie, que ahorita predicamos el evangelio, que ha salido de las drogas, porque en Colombia, tenemos un centro de rehabilitación, muy grande, que ya va rompiendo cadenas, pastor Eduardo Betancur, él también es, él de la indigencia, fue, él sí fue indigente, de los tenaces, y, y entendí, que solo Dios me sacaba eso, cuando yo, el testimonio de este tipo, dije, no, me toca meterme con Dios, o sea, eso es espiritual, mi hermano, llego yo a una iglesia cristiana, en la inmunda, ya no cuida con el vicio, problemas en mi hogar, endeudado, por ahí vamos a hacer una vuelta, con unos manes, estaba amenazado de muerte, no, eso fue tenaz, hermano, y dije, yo ya estoy en las últimas, y como yo andé muchas vueltas, hermano, mucho problema, muchas vainas, entonces, te puedo contar un testimonio, mío, bonito, dale, este testimonio tan bonito, mi hermano, yo estoy en esa situación, ah, cuando quiebro y todo, duré como un año en reposo, papi, yo no, yo no asimilaba, que había quebrado, ¿me entiendes? o sea, uno la toma suave, uno en el vicio toma todo suave, ¿no? Entonces, después recupero, eso no, mentira, hermano, entonces, yo pierdo todo, me voy para, tiramos una casa con mi esposa en Mosquera, y como a los, al medio, yo, ¿qué hice? Dios mío, mi empresa, ¿no? ¿de qué? Entonces, empiezo yo a decir, no, hermano, esto ya está, pero yo me recupero, perdón, yo me recupero algo, no, papi, eso no se recupera, porque el problema, el problema era otro, problema que era vicioso, pero yo no lo entendía, ¿me entiendes? Sí, no, no se reconoce como tal uno. No, no, exacto, perdón, entonces yo dije, no, este problema es otro problema grave, entonces, montó una empresa otra vez, nosotros viajamos en Mosquera, y monté una empresa ya con lo que me quedaba, con una platina que tenía por ahí, una empresa pequeña en el norte otra vez, me fui para el norte, donde me gustó el norte, ya había quitado más de una embajada, contratos, todo, arrancar de cero, me andé, dije, voy a arrancar, pero cuando hay un problema, eso es difícil, es difícil, arranco con toda, me han dado unos contratos ya con, con la Policía Nacional, con el Ejito Nacional, y me conocía mucha gente, tenía una referencia como trabajador, obviamente nadie se había que consumir, mis clientes nunca, era que yo tomaba, y que era loco, y que era recochero, pero, yo, yo, yo guardaba un perfil muy bacano, hermano, no tienes que saber guardar su perfil, entonces, ahí hermano, arranqué otra vez, nos fuimos de Mosquera para Colina Campeste, buen sitio para los muchachos, buena vida, todos vamos a arrancar de cero, arranqué, hermano, y me llegaron todos los bandidos, de por ahí para mí, nada, eso fue, y empecé otra vez, hermano, es verdad, es verdad, entonces, conozco un tipo ahí, muy malo, un man que en Colombia, cuando dices que llegan los bandidos, y empiezas otra vez, es que vuelves a las mismas andanzas, exacto, porque eso es duro, o sea, es uno, o sea, yo llevo, con eso muchos años, y llevo ya 13 años rehabilitado, gracias a Dios, y todo lo que hemos manejado en Colombia, centros de rehabilitaciones, fundaciones, ahorita queremos estar con fundaciones acá, acá en España, queremos trabajar con las cárceles de alta seguridad, acá en España, y nunca he visto, o sea, no lo conozco, un man que se agarra rehabilitado, porque ya dejó de fumar, no, tanto en el alcoholismo, como en la drogadición, y sobre todo en el bazuco, mi hermano, entonces, bueno, yo estoy en mi farra, ya estoy peor, peor, porque ya empieza a gustarme más, ¿me entienden? Entonces empiezo, y me llega un man, hermano, que era un rebandidazo, pero rebandido, los bandidos más bandidos, y yo estoy un lunes ahí, en el local, hermano, con un guayado, eso de E3, no, la inmunda, y el man me entra, y ese man tenía la manera, que cuando él se drogaba, el man robaba, al que fuera, si fuera su parecido, el man llegaba con el fierro, y lo encañonaba a usted, porque el man, sí, el man embalado, o una persona embalada, es peligrosa, hermano, que le cruzan los cables totalmente, claro, los hermanos, hay unos testimonios, que hay gente que ha matado hasta la mamá, por robarle a mi hermano, roban al que sea, no tengo, eso es un testimonio, unos testimonios duros, y llega el man ahí al local, el hermano, y este man me va a apretar, no, no estoy de buenas, no, el man era ya cristiano, pastor evangélico, me dijo, Carlos, papi, hermano, Dios te manda a decir esto y esto, yo, pero usted que me ha hablado de ellos, hermano, usted es más bandido que antenas, me dijo, no hermano, ya Dios restauró mi vida, ya le llevo, ocho o nueve meses sin consumir, y yo, míralo bien, me dijo, sí, quiero predicarle sobre el evangelio, le dije, pues papi, me hace falta, hermano, yo ya conocía a Dios, pero lo que su merced decía, o sea, una cosa según es, si soy cristiano, o sea, ir a una iglesia no es, de que soy cristiano, hay procesos, hermano, yo a una iglesia cristiana, y yo soy cristiano, simpatizante, que llama a uno, entonces, hay gente que a una iglesia cristiana, dice, yo soy cristiano, no, cuando yo entiendo el ser cristiano, es de procesos, entonces, el mar, le hicimos una oración de fe, el mar, no lo pongo a mí, y me dijo, Dios te va a restaurar, el mar, me dice unas cosas, André, que nadie sabía, ¿me entiende? Solo Dios, y yo, me dijo, pilas con esta vuelta, papi, porque la van a pegar así, y yo estaba usando los manes, pilas que, en esos días, tenía unos problemas en el conjunto, donde digo, como siempre, era la, como dice, la mancha en el conjunto, y pilas con lo que está haciendo, y Dios lo quiere para esto, y esto, y usted es un man bacán, y Dios quiere utilizarlo, y yo, este man, ¿qué me está diciendo? Pero todo era verdad, mi hermano, o sea, yo, pero Dios, o sea, solo Dios, era Dios y yo, ¿me entiende? Nadie sabía, y de una, me dijo, venga que voy a orar por usted, papi, y le dije, bueno, mi hermano, y yo sin embargo, le levanté las manos, pero yo todo, todo mareado, no necesito, me voy a robar, papi, yo ahorita no le creía, que el hermano, y yo le levanto las manos, y yo, una oración de fe, pero desconfiando, de la persona, con la que está dando la oración, Dios mío, yo estaba más increíble, yo es que así, con el ojo así, abrieron todos, y yo sacaba, y me rímen en cañones, Dios mío, en qué momento, me robaste, claro, es que yo no lo creía, papi, es que son cosas increíbles, después de ver tremendo ladrón, que era ese man tremendo bandido, que era un temible, era una banda muy tenada, muy peligrosa de Colombia, de Bogotá sobre todo, y de la zona del centro, pues me era para ser lo mío, y bueno, yo sentí unas manas en mis manos, y yo quería buscar, yo ya conocía el evangelio, mi Andrés, si me entiendes, pero a eso, a ser uno tibio, a que uno va a la iglesia, ahí están, y sale, y se toma sus polas, su rubia, el emocionalismo del domingo, eso no sirve, papi, y no así por qué, entonces yo llego, ya cansado, tuve muchos problemas, yo dije, no, esto ya, yo ya he vivido mucho, yo les decía, Dios ya, ya mi hijo es tan grande, ya he estado en cualquier cantidad, a la acera, eso ya, a mí eso ya, me toca, él me voy, pero me dice, me voy a ir guerriando la calle, pica uno a bandido, como siempre, hermano, entonces, cuando el hombre ora por mí, me pega una quebranta, ahí me vienen las lágrimas, dije, uy, esto es como que es en serio, papi, te mandé unos versículos, me dijo, Dios te va a preparar, te va a sacar a muchas partes, desde naciones, porque, o sea, yo soy muy comercial, yo me hablo, me muevo mucho, con gente importante, me gustó siempre hacer cuenta importante, si me entiende, en este núcleo, pobre Paila, no había algún tono, entonces, de una vez, llegué a la casa, donde mi esposa le dijo, mi amor, mire que llegó este hermano, se convirtió, me explicó esto, vamos a la iglesia, amor, y ya nos habían invitado a una iglesia, y, y el man que nos había invitado también, el man consumía, y el man dijo de consumir, pero él consumía, era marihuana, que eso es más breve, y el man llegó ahí, le invito a esta iglesia, y yo, sí, esto es fácil, así duramos como tres meses, hasta aquí, no vamos, vamos, no vamos, hermano, y hasta ahí mi vida, llegué, escuché la alabanza, yo la conocía, pero dije, señor, aquí estoy, haga conmigo lo que quiera, yo ya no puedo más, y entré con mi esposa y mis hijos, yo la verdad fue que levanté las manos de mi hermano, y me di cuenta, ya estaba casi en el piso, papi, llorando, la palabra que dio mi pastor, que es mi pastor desde ese año hasta acá, me quebrantó tanto mi hermano, que cuando salí de esa iglesia, cuyo mi celular, está en proverbio, dice que el que anda con sabio, sabio es, y el que anda con necio, necio es, o será quebrantado, o sufrirá muchos problemas, entonces saco mi celular, me ando y salgo de mi iglesia, quebrantado, como trampelí, mi hermano, una paz, sentía yo, mi esposita también, mis hijos, y salgo yo, mi hermanito, y cojo mi celular, papi, no sé, yo nunca decía eso, papi, cojo mi celular, y empiezo a mirar números, solo bandidos, papi, solo bandidos, no tiene un manqué, fuera parcero, que no era, vale la pena este man, grabarlo, si me entiende, y dije, no, yo estoy en la inmunda, papi, o sea, yo estoy andando, es con el diablo, y eso, cuando usted prospera, mi hermano, cuando usted sale adelante, andando con gente, que no tiene que andar, me entiende, eso es una cosa inlógica, hermano, y empezó mi proceso, entonces yo le dije a Dios, llorando en mi apartamento, y le dije, bueno, tú sabes que yo sufro esto, y esto, y esto, pero yo no quiero ir a un centro de rehabilitación, porque qué oso y qué pene, que ese hermano está adicto, que está en un centro de rehabilitación, no, eso se vuelve, el sáname, y usted, sáname, porque esto es de centros de rehabilitación, porque yo estaba con centros de rehabilitación, en Colombia, fundaciones, solo Dios los ha sanado a uno, Andrés, solo Dios, nadie puede hacer eso, nadie, yo no lo conozco, y tengo testimonios de gente, que ahorita son evangelistas, por todo el mundo, que han sido adictos peores que yo, pero solo Dios, solo el Espíritu Santo lo ha sanado, Jesucristo, nadie más, y le dije a Dios, bueno, empezó mi proceso, hermano, uy papi, empieza lo rico, que es donde vamos, que es un cristiano procesado, restaurado, empezó mi liberación de desintoxicación, de drogas, tenía dos problemas graves, drogas y qué, y alcohol papi, era alcohólico, pero alcohólico, bravo, yo nunca conocía más que tomara más que yo, mi hermano, yo hubiera feito una botella de guardiante, y me la mandaba sola a fecha, tres días bebiendo, eso competía, quien bebía, y como todos mis amigos eran alcohólicos, viciosos, y había plata, eso hablamos, los duros, ¿me entiende? Entonces empezó mi proceso, no fue fácil, pero Dios me sacó adelante, mi hermano. ¿Cómo es ese proceso? Sé que me estás hablando de la parte espiritual, pero también hay un proceso, que es el de desintoxicación, cuando te acompaña un médico, cuando un personal profesional te acompaña, pero bueno, tú dices, básicamente que le acreditas todo a la parte espiritual, la restauración. Correcto, es que ahí es donde yo pruebo esto, lo que tú decías, un médico, ahí ya vamos, bonito el tema, que gusta que yo, bueno, si existe un Dios, yo no voy a, es que ni creo una fundación, porque eso lo trabaja más que todas las fundaciones de desintoxicación, ¿sí me entiendes, André? Y lo trajo, por ejemplo, hay más que un psiquiatra, pero el psiquiatra lo que vas a aconsejar, pero ellos no se meten mucho a esa zona, que es muy delicada, ¿sí me entiende? Alcohólicos, lo maneja en Colombia, creo que conoces Alcohólicos Anónimos, que es como, que yo estudié allá, pero no papi, eso es realmente uno sinocrido. Pero por ejemplo, ese síndrome de abstinencia, ¿cómo lo manejas en la parte espiritual? ¿Orando? Orando, orando, ¿cómo lo manejas tú? Entonces yo le digo a Dios, bueno, enséñame cómo, porque lo voy a hacer solo con él, ¿me entiende? Leer Biblia, bueno, vas a leer la Biblia, el Espíritu Santo me metí a leer Biblia, a leer predicaciones, y a ser sabio, ¿no? Empezarme a alejar de la gente que consume, aquí a llegar al local, y vamos a tomar, vamos a consumir. Entonces yo le dije a Dios, bueno Dios, pero yo de qué voy a vivir, si yo vivo de mi local, mi hermano, y los bandidos me llegan allá, porque como ese local era el de la rumba, mi hermano, llegaban todas las camionetas, y la rumba, y como nadie nos tocaba, que teníamos poder, a mí no me tocaba llegar a un policía, no sé, hermano, con mi general, eso ni lo miremos, o sea, ya tenía fama de que tenía, era un duro, como decimos en Colombia, ¿ustedes saben quién soy yo? Ustedes nadie lo toca a ustedes, hermano, ¿sí me entienden? Entonces yo le dije a Dios, pero yo qué hago acá, esa gente llega y yo voy a caer, porque es una preparación, es una restauración, es una desintoxicación, que eso puede durar meses, y hasta un año, dos años, depende, ¿me entienden? Entonces Dios fue tan lindo, hermano, que no me volvió, esos manes, de los que más consumían, no vieron aparecer por la empresa. Entonces yo empiezo en mi apartamento, a ver película, a ver charlas sobre eso, un pastor Rui Gracia, que me ayudó mucho a leer Biblia, a abstenerme, de quedarme en mi casa un viernes, a salir de mi trabajo, y salir corriendo, no mirar a nadie, correr mi carro, hermano, y para mi casa, cortar todo lo que me atara eso, apagar el celular después del miércoles, porque todos, ¿qué parcero? ¿dónde está? O sea, y empiezan esas ganas, de esa ansiedad, papi. Yo me despertaba a las 11, 12, y eso era una ansiedad, ay no, yo me voy, y yo salgo, y me ponía la pijama, y salía, y como vivía en un conjunto, que pues era el sitio muy bonito, una campestre, para ver usted un bus ahí o algo, y salir en el coche, no, entonces ya lo pensaba más veces. O sea, pero llegabas al punto en que te vestías, ya decidido a ir a consumir algo. Claro, 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 porque ahí es donde está la verdadera restauración y la verdadera desintoxicidad, porque el cuerpo está acostumbrado al vicio, o sea, el cuerpo está acostumbrado al trago, hermano, usted acostumbrado al trago para que lo deje, es verraco, papi. Entonces, empecé con el Señor, bueno, vamos a orar, vamos a orar, y la Biblia habla sobre el vicio. Pero, pero por ejemplo, ¿qué te detenía cuando, en esos casos, por ejemplo, cuando te dijiste, me vestía y me iba a caminar, a buscar, ¿qué te frenaba? Imagínate, André, que empecé a fumar, empecé a fumar, o sea, yo fumaba un cigarrillo, como que me, me entiende, me trancaba, entonces lo fumaba rápido, y ya apenas acababa, ya descansaba, ya me iba a acostar, pero no me iba a parar, entonces entre par y vaga, ya me iba a dar piedra, y me distraía, y me iba a leer, a leer la Biblia, alguna cosa, y ya hasta que me dormía, ¿sí me entiende? Para mí la meta, y la lucha eran los jueves, viernes o sábado, esos eran los días más, ¿verdad? Pues para mí, porque era el día que más metía en eso, ¿sí me entiende? Entonces esos días para mí, eran yo, ¿qué hago? Un viernes, llegaba en la casa, empezaba la ansiedad, entonces, todo, le agradezco tanto a Dios, que empecé a leer Biblia, hermano, empecé a leer, y como para leer soy malo, porque me da sueño, entonces dije, no, por ese lado, no es, voy a ver predicaciones, voy a alimentar de predicaciones, entonces, empezar predicaciones, predicaciones, la Biblia es muy clara, dice la Biblia, hermano, que si usted quiere crecer en la fe, tiene que oír, y oír la palabra de Dios, ¿me entiende? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, cuando usted es un hombre de Dios, tiene que llenarse de esa fe, ¿cómo la vas a llenar? Leyendo la Biblia, escuchando música de alabanza, de adoración. ¿En estos 13 años, recaes? No, gracias al Señor, no, porque, a ver, lo más fuerte que yo tuve, fue drogas, alcohol, eso, entonces, fue como ese arrepentimiento, porque algo que yo le decía, Dios le muestra la verdad, le dice, ¿qué quieres? y yo llorando, le dije, Dios, yo no quiero volver a esto, ayúdame, quiero servirte, y empecé, y en la hora, Andresito, disculpe, que llevo, espera, toma agüita, papi. Dale, dale, tranquilo. Hermano, llevo 13 años, papi, 13 años, sin saber que es una gota de alcohol, papi, sin saber que es consumir drogas, sin saber que es andar con bandidos, voy y le explico a los bandidos, papi, porque los quiero, y aquí vine a España a predicarle a bandidos, a manes, y tengo unos testímulos en las cárceles de alta seguridad de España, y con bandidos bravos de aquí de España, españoles, papi, son ahorita unos predicadores, tremendos, y estuvieron en las drogas también, como lo estuve yo, y hermano, son cosas tan lindas, Andresito, que uno dice, hermano, esto es una vida muy hermosa, papi, esto no me la hago quitar de nadie, mi hermano, ¿sí me entiende? Cuando yo hago el proceso, y me quedó el cigarrillo, porque yo me refiero en el cigarrillo, me ande, yo iba ahí, en el cigarrillo, yo salí, y ya el cigarrillo como que me dio, porque eso era lo que asimilaba el bazuco, ¿me entiende? Yo quedé el cigarrillo, y era como, yo me imaginaba que era bazuco, pero eso era el cigarrillo, ya, hasta ahí, hasta que un día dije, bueno, ya llevaba un mes sin tomar, ah no, primero empecé por los tres días, dos, tres días, ocho días, ya un sábado, yo en mi casita, el sábado me desperté sin guayado, sin rumba, el domingo en la iglesia, no hermano, es otro nivel, dije voy para adelante, y con mi esposita, que es lo más hermoso que conozco, y mis hijitos hermano, ella también, para digan que tenía problemas de alcohol conmigo, tomábamos mucho, ella nunca iba a consumir, gracias a Dios, nunca permití que ella consumiera, y con ella empezamos, pues eso en la iglesia hermano, entonces empezamos, ya ocho días, ya quince, el señor, ayúdame señor, llorele señor, no permitas que caiga, entonces Dios le planea a usted su vida, le aleja toda mala, no le digo que al taller, no iba a llegar gente, que eran muchas malas influencias, parceros de muy niños, y no volvieron a venir hermano, y Dios me dio una palabra, me dijo, vas a ir a predicarles, cuando ya esté restaurado, a los dos años ya, muy libre, ya yo había el licor, veía drogas, me llamaban, esos si me invitaron a rumbas papi, yo no, no puedo decir, pero a esto ya me fue malo, Carlos, y ahora, y ahora como ves tú, el licor, como ves tú, el bazuco, yo lo veo, veo, me da tristeza con la gente que lo consume, yo veo eso, odio muchas cosas, porque sé que el daño que hace, pero gracias a Dios, y ahorita antes de venir, tuve muchas pruebas, en Colombia, fue a fuertes, tuve problemas grandes, siendo cristiano, ¿no papi? Tentaba, a volver atrás papi, no, no puedo caer en manos, porque Dios ya me hizo libre papi, o sea, y eso es ser uno, un hombre de fe, y llegando acá igual, este país encantado, eso aquí, vea hermano, yo estoy en una iglesia, yo recibo gente, ¿me entiendes papi? Llegan hermanos cristianos, no, es que yo le sirvo a Dios y tal, y yo lo veo a los 20 días, lo mando para, ¿qué pasa papi? Porque aquí hay contaminación, hay muchas cosas que lo mueren a usted, hay espíritus, pero eso pasa en todo lado, ¿no? Y en todas las iglesias, ahí, lo que tú decías, cuando en un principio, ibas a la iglesia, eras una persona que ibas, pero también estabas en tu, en tu rollo, en tu cuento. Ah, exacto, entonces, esa gente ahí, en todas. Acá, yo sabía, mire, yo cuando me iba a venir para España, yo estoy en un grupo de conexión en mi iglesia, allá en la iglesia, el lugar de su presencia, es una, impactante. Entonces, mi sueño ha sido predicar, ¿me entiende? Ayudar a la gente, en todas las etapas de mi vida, lo que yo sé, sé que le ayudará a mucha gente, mi hermano. Entonces, mi líder me dice en un grupo de conexión, hay una palabra para alguien tan, Dios lo va a utilizar fuera del país. Yo la tomé para mí, dije, no, para España de una. Eso fue, estamos hablando de Andresita de 10 años, mi hermano. Empecé a prepararme en Colombia, bueno, señor, ayúdame, yo no quiero llegar a España y caer, porque es como es España, te va a ayudar a España, qué vicios se mueven acá, que el trago aquí se mueve en cigarrillo, las cosas de Dios aquí son duras, las iglesias de aquí son duras, papi, aquí una iglesia firme, firme, como de pronto tenemos en Colombia, iglesias de sana doctrina, iglesias que guerreros manes, con testimonios fuertes, hermano, yo en Colombia esto manes, con cáncer ser sanos, muertos pararse, lo que hizo conmigo, Andres, es un milagro, papi, me sanó el cáncer de mis pulmones, mi hermano, y sanarme de trago, de alcohol, de mala amistad, eso yo lo llevaba en mi sangre, papi, es algo que eso es, o sea, yo a veces digo, si yo no amo a Dios, y me ha salvado a partir de cristianos, atentados que me hicieron, hermano, siendo cristiano, pero es la palabra que me dio con el pastor, que le dije, que es un pastor, que era tremendo bandido, me dijo, lo van a atacar, pero tengo esta palabra, Dios te va a guardar, asentar a su salir, siempre guarda tu corazón, y hoy en día a mis hijos le sirven a Dios, mi hermano, hoy en día mi esposa me ama de una forma tan diferente, ama a mi esposita de una forma que jamás, es que lo bueno de buscar a Dios es eso, Dios no solo los sana a ustedes sus vicios, mi hermano, les enseño un amor, yo con mis papas, hemos novios, papi, mi mamá acá está en París, otro año, ya para el sexto matrimonio, el 30 años de pasado, papi, no recolchame mucho, yo porque nos ven como novios, aprendí a respetar y honrar a mis hijos, a honrar a mi familia, y la mejor honra, y lo felicito Andrés, si no tomas, yo no tengo nada contra los borrachitos, yo sí tomo, yo sí tomo por ahí, yo soy casual, yo me tomo mi cervecita en la terraza, claro, mentiroso sería que no lo dijera, pero yo por ejemplo llevo, te pongo un ejemplo, yo llevo sin tomarme un trago de licor, tres meses, yo creo que llevo más, y no me hace falta, pero tampoco decir que no tomo, no, yo salgo a una discoteca, y me tomo, me tomo un tequila, no, me tomo dos tequilas, o así ya, pero siempre su vida ha sido así, o hasta ahora está muy difícil, no, no, yo creo que lo que te digo, o sea, yo, social, pero, pero no de cada ocho días, no, pero te digo, yo puedo pasar tres, cuatro meses sin tomarme un trago, es que mira, es que mira, Andrés, que el tema con Dios es, es tan bueno, ¿por qué? Porque no solo Dios lo sana a usted de un alcoholismo, de una drogadición, ¿me entienden? Dios lo sana a usted de una adición a las máquinas, a los juegos, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, al cigarrillo, o sea, es que hay muchos temas. O sea, ya tú no estás fumando tampoco, o sea, ya lo fuiste dejando el cigarrillo. Exacto, entonces mire, mire este testimonio del cigarrillo, papita, insistoso, entonces yo seguía con el cigarrillo, o sea, yo ya no me fumaba tanto cigarrillo, yo no me fumaba uno, pero no quería soltarlo, porque eso era como lo que yo me desahogaba ahí del trago, o sea, yo me fumaba un cigarrillo, y yo decía, yo ya descanso, dije, pero ¿cómo así? Lo que tú decías, si Dios me sanó el papi del barco, no me van a dar el cigarrillo, le autoricé a Dios, yo le dije, papito Dios, le autorizo, que cuando me ven esas ganas de fumar, me dé una maluquera, papi, que no vuelva, pero así que yo, que ya la brava, porque no quise entender a las buenas, usted le autoriza a Dios, yo lo escucho, entonces, pero ya tuve un problema, hermano, y salí de pura piel, y dije, voy a pegar, voy a fumar un cigarrillo, y voy con un cigarrillo para estar en suba, y lo prendo, lo alcancé a prender, ya como tres días sin fumar, lo prendí, y venía la buseta, o sea, que en ese tiempo uno coge pues buseta, y se levanta la mano y tal, y boto el cigarrillo, me subo a la buseta, André, hermano, y me da una maluquera, papi, que de, hermano, yo sentí morirme de mi hermano, me sentí tan mal, que ese conductor no haya que ir conmigo, yo me parlao, y lao, dos de caído, y no, yo aquí me voy a morir, entonces me acordé las palabras, que le dije a mi señor, señor, si tú existes, si me sanaste el alcohol, las dudas que ya llevas sin consumir, más o menos seis, siete meses, que ya era un récord, papi, eso ya es un récord, de récord, ya siete meses, sin rumba, sin alcohol, sin droga, uy papi, eso es un récord, y dejarlo así, de manera radical, porque es que, ahí es donde va el proceso, mire, la gente que dice, yo lo decía, bueno, voy a dejar de tomar, pero voy a seguir tomando, una suavecita, esos cauchos, si no me tomo cincuenta, me voy a tomar treinta, Andrés, eso es mentira, papi, eso es mentira, es jugar como bobada, jugar a ser sano, y con Dios no es así, y, imagínate que yo predicaba borracho, papi, yo ya conocía a Dios, y borracho, predicando, y este man que oso, hermano, yo predicando a los mares, a mis hijos, les decía, ustedes no saben que esto es mal, yo gane esas farras, que autoridad tengo, y hablar, hermano. Claro, uno predica es con el ejemplo, bueno, no te quiero cortar aquí el rollo con tu testimonio, pero sí me gustaría avanzar un poco más en la historia, para ya cuando te vienes para España. Ah, bueno, papito, entonces ya me metí con Dios, y quiero servirte, señor, entonces empezamos a estar en Colombia, en las fundaciones, todo, y mi sueño, Dios me embarazó, te quiero aclarar del país, mi sueño fue salir del país, pero torcido, ¿sí me entiende? Y bueno, con muchas vainas, gracias a Dios. Pero cuando, Carlos, cuando dices torcido, ¿a qué te refieres? A sacar droga, y... No, yo con droga nunca, yo la consumía, pero nunca, nunca, nunca le tirábamos mucho a los... Eso es parte de tu pasado, y si me quieres contar, si no, pues seguimos de largo, pero ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿de qué forma? Es que yo he comandado con banda internacional, entonces he salido a robar, dice España, me puse a los apartamentos torcidos, droga nunca la tomamos, porque yo la droga, como le digo, nosotros en todo el combo, consumíamos más, no volábamos con Cerventeor, que eran jíbaros en ese tiempo, antes lo odiábamos, pero no la vendían, lo odiábamos, pero no la vendían. Entonces, cuando ya conozco de Dios, Dios me embarace de sueño, me dice, te vas a sacar de para Europa, le dije listo, entonces empecé a preparar España, se empiezan a dar todas las cosas, oración, vamos a hablar con mi esposa, vamos a hablar con mis hijos, vamos a hacer esto, 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 es un proceso, yo le digo, todos son procesos, Andrés, todo en la vida son procesos, hermano, y más con Dios, de pronto con Dios son más demoraditos, pero son los mejores procesos, hermano, entonces ya le comenté a mi familia, le dijo, el amor, nosotros ya, yo ya creo que estoy bien para ir a predicar, estoy bien para irme a predicar a unos bandidos, a ir a predicar a borracho, porque ya no siento, es verdad, Andrés, no siento, si sintiera yo era tomado, ¿me entiendes? No siento, ya estoy, Dios me dijo, dos años y te saco, a que vas y predique, y eres listo. Entonces me embarace del sueño de España, todo se me dio, todo se me dio, hablé con mi esposa, le hice una mochita a mis hijos, les comenté, le dije, papito, quiero irme para España, quiero irme con su mamita, mi esposa no sabía nada, era una sorpresa, le dije, amor, vámonos, miremos a ver y vamos a atar al Señor allá, porque yo desde que me metí a la iglesia, eso me sirvió mucho, Andrés, o sea, yo me metí a la iglesia de lleno, papi, yo entré al servicio del Señor así, y sigo aquí sirviendo, hermano, ¿me entiendes? Yo me viajé en Barcelona del avión, y al otro día estaba sirviéndole al Señor, que eso es lo que me ha mantenido, ¿me entiendes, papi? Eso es como usted en un gimnasio, usted se deja, se descuida y baila, y con Dios las cosas son más delicadas, y más aquí en España, entonces me metí de lleno, me metí de lleno al servicio de Dios, muy consagrado a mis cosas del Señor, a mi iglesia, a mis grupos de conexión, a mis pastores, líderes, predicaciones, eventos, todo, todo, todo lo que es de Dios me gusta, me unto, o sea que tú llegas a esa Barcelona, entonces, mi sueño era Barcelona, mi sueño era Barcelona, porque me gustó mucho Barcelona, y tenía unos parceritos que me están esperando, unas ovejitas mías de Colombia, planeamos todo cómodos, entonces, cuando llego a Barcelona, fui más especial el otro día, como te dije, me hacía el avión, el sábado llegamos, y el domingo, vamos para la iglesia, pero no la encontramos, así no fue culpa, hermano, uno en Europa, primera vez, yo más perdido, papi, yo paso por el Google, hermano, nada, no, 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 bueno, entonces, eso pasó, llegamos ya donde nuestros amigos, duramos un mes con ellos, porque pasaron muchas cosas feas, pero yo sigo sirviendo, 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 desde que llegué estoy sirviendo aquí al Señor, ¿qué pasaron? ¿qué cosas pasaron? con los amigos. Pues hermano, son cosas que, quisiste decirlo hermano, y desafortunadamente, hay gente que ya hay muchos años, y yo, por ejemplo, en el caso mío Andrés, yo ayudo a mucha gente, en cuestión de papeles, en información, yo le digo hermano, que lo puedo ayudar, venga, haga esta vuelta así, hay gente que ya tiene papeles, que tiene sus cosas, y quiere que uno sufra procesos fuertes, ¿sí me entiendes? Le inventan, pues yo me he preparado a trabajar, y supuestamente me tenían trabajo, y eso me nombraron, como siempre, uno hace cuentas de allá, y yo le dije a mi amor, bueno, vamos mi amor, miremos, descansa, yo trabajo en lo mío, que yo sé que es bien pago en España, yo sé trabajar, yo me muevo, y a qué montamos, y no, resulta que todo fue mentira, hermano, eso como siempre, entonces ya me cogen como esclavo, que venga allí, para allá, me montan otra película, que no era yo, pero, ¿qué pasa aquí hermano? No, estos manes, no, esto no, empezaron los problemas, ahí empezó mi fiesta, papás en Europa, ¿pero qué te pasó? O sea, que te prometieron algo, y lo de siempre. Trabajo que nunca salió, segundo, me cogieron como de, como de chofer de ellos, no me asesoraron bien, papeles, nada, no querían que yo supiera nada del país, querían que yo, hicieran unas cosas, que no quería hacer, pues ellos también, igual, iban a una iglesia cristiana, pero bueno, a otro nivel, yo dije no, yo no me iba a torcer hermano, yo no vine ni aquí, ni a tomar, que uno tenía que tomar aquí vino, que porque es España, que la cultura, no papi, yo ni aquí, ni en el, yo tomo, volver a tomar un vino, que porque es España, que porque yo creo que no, hermano, o volver a emborrachar acá, qué tristeza hermano. ¿Cómo así? Ellos también, ellos también eran cristianos, pero, pero medio, medio chuecos. Exacto, entonces, problemas, 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 y, y de todo lo que me dijeron, no pasó nada, entonces me tocó pegarme a investigar, o sea, quedé así andecito, ¿me entiende? Porque como ellos están acá, yo les mando la información a uno, oye, uno se mete a las redes y tal, investiga tal, y muchas cosas, pero no, no pasó nada, empecé a ver cosas que eran muy delicadas, para mi vida espiritual, y no, yo tengo que salir de acá. ¿Cómo qué, Carlos? Pues cosas muy ocultas, hermano, cosas que, pues ellos hablan de Dios, pero hacían unas cosas muy feas, que decían, sí, mejor dejarlo como ahí, quieto, porque son cosas tenaces, que a mí, se meten con unas cosas en contra de Dios, y eso a mí me, así como dice, blasfemar contra el Espíritu Santo, es muy delicado, entonces no me sentía bien, y dije, no, tocas pegar de ahí, no fue muy mal, muy mal, porque inclusive ahí peleé con mi esposita, mi esposa me dijo, separemonos, yo dije, ¿cómo así, amor? Usted me tiene más amada, no sé qué, qué sé cuándo, qué tal, bueno, ahí nos separamos con mi esposa, Paco. Sí, a raíz de vivir con esta gente. Sí, hubo brujería por encima, todo duro, duro, entonces, mi esposa me dijo, no dar tantos días para que se vaya, yo me doy un coma así, y nosotros vinimos para predicar, ¿qué pasó, Pati? Ataques del enemigo, listo, entonces de ahí me salió un trajeto para los lados de Francia, y de una, oye, eran esos trabajos, y bueno, ya pienso qué voy a hacer, y si necesito que separar, nos separamos. me han metido en un problema, papi, uy, hermano, que hasta pensé suicidarme, hermano, dije, no, mi vida no vale, papi, todo lo que yo he hecho en Colombia, seguir a Dios, seguir a Cristo, y mire, estoy aquí en Barcelona, en la inmunda, papi, en la inmunda, yo no pensé en un ataque tan duro en Barcelona, este fue el sueño que yo tenía de Europa. ¿Pero qué te pasó, Carlos? Pues, metieron chismes a mi familia, a mis hijos, mis hijos no me querían hablar, uno aquí necesita mucho la familia, Andrés, y a mí, yo vine con la esperanza de, de mis hijos, ¿sí me entienden? Yo dije, yo voy primero a Europa, y quiero que ustedes lleguen allá, y yo veo primero el camino, ¿me entienden? Mi tierra prometida, como dijo el señor Abraham, y tanto esa señora metió chismes, envenenó a mis hijos, mis hijos me cortaron, no querían saber de mí, yo, pues yo no he hecho nada, hermano, ahí como salió de Peter, yo no he hecho nada, ¿Pero qué chismes? La señora metió unas chismes, que yo le he pegado a mi esposa, que yo era mala, eso me inventaron cosas, y mis hijos, yo no toqué a mi esposa, bueno, eso fue, le quedó más a ella, bueno, ellos no tenían la cosa, que no la habían conocido, supuestamente era cristiana, ¿no? Entonces, hermano, lo más duro de mi vida, fue eso, que mi padre me dice, no, quiero que nos separemos, pero como hacíamos, luchamos en Colombia, vea Andresito, para nosotros venimos, te ocurre, porque alcanzamos a vender, el último almacén que nos quedó, llegó pandemia, papi, después salí a las calles, a buscar la plata, casi no podemos venir, hermano, llegamos a Barcelona, así como dicen, la misericordia de Dios, mi hermano, porque era la voluntad de Dios estar acá, no, llegamos con dos mil euros, y empecé con la entidad, que una cosa, otra, empezaron los problemas, empezó todo a patria, pero qué pasa, Dios mío, si esto, no, yo no tenía planeado en el, en el kit, si me entiende, yo vengo por otras cosas, ¿por qué me pasa esto a mí? pues cuando me meto, ya me tocó llamar a Colombia, a la iglesia donde estaba, me está pagando esto, para todo el líder, pues ahora, ahora sí, son ataques, tranquilos, vamos a hacer esto, entonces me fui para, pegado a Francia, a mi primer trabajo, hermano, que me llamó, yo coloco mi avisito ahí en Guadalajara, ¿no? Eso me gustó mucho, papi, claro, pintor, pintura especial, campeón, eso me llamaban, papi, pero papeles, nada, cero, 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 no, hermano, no vengas, le damos coche, le pagamos, no, no, cero, porque ya estaba, estaba con el, con el pasaporte, me quedaba como un mes. O sea, todo bien hasta que decías que no tenías permiso de trabajo. Sí, sí, ahí ya, yo no sabía eso, créanme que yo no sabía eso, que fuera tan, como tan radical, ¿sí me entiende? Pero sí, no, porque tal, le cuento un testimonio breve que usted, de que sepa hacer algo aquí, usted conquiste a un mal, le han tajos sin papeles, hermano, así de sencillo, así de sencillo. Usted hace una cosa aquí en España, Andrés, y usted le muestra a la gente, yo no tengo papeles, pero quiero trabajar, tal, lo más le han tajado, le han tajado, que yo he visto unos testimonios, inclusive por acá cerca, hermano, donde yo vivo. Bueno, pero sí, cuéntame, cuéntame del trabajo, del primer trabajo. Entonces, el parcerito me prestó un Audi, porque era lejitos, era pues de ahí casi, ahí eran como cuatro horas allá por los lados de Andorra, bueno, entonces me fui, pero yo fui porque más me insistía, Andrés, si me entiende, más me llamó y le dije, será que este hombre está tomando el pelo, es que yo tengo, tenía 57 años, que hay 58 años, y es 58 años, no me importa, chaval, que usted es un chaval, y este hombre está mamando gallo, porque en Colombia no es eso, porque yo no le fui cantando a los 58 años, papi, y lo llamo, pues ya, reburrárselo a uno, entonces este hombre me va a mamar gallo, y se va a burlar de mí, pero el hombre me insistía mucho, y siempre me quedaba, le decía, es en puyerda, que eso es pegado, y ahí a Francia, papi, o sea, usted pasa ese pueblito y queda a Francia, insístame, insístame, a la final voy a ir, pero tampoco tenía el transporte, porque el transporte público es un chaval, entonces le dije a un amigo, présteme un carro, me dijo un Audi, que yo manejaba, y me fui a la de ellos, y yo voy a salir de la duda, hermano, a lo bien, entonces fui, llegué allá, son como tres horas, papi, y le cogí el tiro al Waze, y eso me llevó rapidito, papi, llegué allá, llegué a la oficina del man, y fui con un parcerito ahí, de Barcelona, cuando sí entopeté, yo iba pensando, todo lo negativo, papi, dije, no, esto más le van a llegar, se me van a burlar, así como cuchito, veterano, no, yo llevaba la negativa, y estaba en problemas con mi esposa, pensaba en matarme, nada, esta vida aquí, sin embargo, ya hay por cumplirle al man, porque yo leí la palabra, y solo quiero ir por eso, no más, llego al taller del man, muy bonito, la nave del man, desde la oficina, me preguntó, le dije, mano, yo soy este, me dijo, listo, ¿cuándo, cuándo quiere trabajar? Y yo, de verdad, le dije, pues mañana, porque estoy allá, este carro, porque me tengo que quedarme allá, o sea, el man nos da hotel, ¿sí me entiende, Andrés? Porque ahí todavía uno quedarse, porque no va a venir todos los días, a venirse hasta Barcelona, y para allá, y no, eso es lejos, le dije, no, pues hagamos una cosera, un juez, le dije, pues yo le mando el lunes, si una vez me vengo con la ropa, paquearme la semana, y me bajo cada semana, para Barcelona, ¿me entiende? Me dijo, listo, entonces el lunes lo espero, aquí a las 8, y ya listo, entonces ahí cuadro de todo, y dije, oiga, este mal medio trabajo, de verdad, y eso me puso contento, porque ya la plática me estaba acabando, ¿me entiende, papi? Dije, pues bacano, porque, o sea, me han trabajado un cucho como yo, y qué bacano, hermano, vamos a hacerla ahí, y me vuelvo yo, pero, no, mal, yo estaba mal, ustedes, entonces, bueno, entonces ahí llegó, me fui para allá, efectivamente, me fue bien, entonces nos sale un contrato a los días, sin tu esposa, te vas solo, no, sí, porque ella no quería estar más conmigo, y ella dijo, no, creo que se vaya, apenas me ganan con sus maletas, y o sea, eso me pegó muy duro, que nosotros con ella nunca nos habíamos separado, papi, y toda mi vida, ¿no? Pero mira lo que hace Dios, hermano, Dios es muy lindo, entonces yo llego allá, y con esa moral tan abajo, y una autoca, porque toca trabajar, hermano, o sea, yo no puedo decir, tengo problemas, no, te voy a acamellarla, y ahí empezó mi proceso con los manes, no, al cuarto de día, yo estaba muy desesperado, no, no puedo dormir, no puedo hacer, tengo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con este problema, porque no, yo me siento muy mal, entonces le dije al hermano, bueno, yo bajo este, el viernes, hermano, no, estamos muy encantados contigo, que queremos hacerle papeles, le digo, bueno, ¿cómo eran los papeles? me dice, no, que tiene que ser para Colombia, nosotros lo pedimos, y tal, le dije, no, le dije, no, mi hermano, yo no vine a eso, yo no vine a que me manden para Colombia, y me piden, y eso es un proceso, Andrés, es un proceso que hasta se ni le liga a uno, hermano, yo que traigo para Colombia, y me dice, va por acaso la peor, así es que la pierdo peor, hermano, a veces que la embarro, y me dijeron allá, que me estaban queriendo harto, y dije, no, yo que ir a Colombia, entonces Andresito, trabajé, le dije, no, hermano, yo estaba hasta el viernes, me pagó muy bien el equipo, me dijo, gracias por, ah, entonces yo leí unos cursos a los manes, yo leí, no, yo hago estas pinturas especiales, eso trabajamos con un combo, cuando el man me presenta a mis compañeros, póngale, guía papi, que le pase un caso, bueno, acá le vamos a presentar a sus compañeros, tal, yo voy bajando la escalera, yo mi pensamiento, no, estos manes se me van a burlar de mí, papi, pues, obvio, uno viene con el pensamiento latino, que son solo chinos ahí trabajando, pero bueno, yo soy de chino, yo leo mucho con los jóvenes, papi, yo soy líder mucho de jóvenes, quiero el pastor de jóvenes, yo me los gozo a estos chinos y tal, cuando me presenta el primero un ruso, grande ese man, papi, como de dos metros, 84 años el mecánico, y mejor con esa mano, está ahí, me dice, póngale cuántos tiene este man, en su dialecto español, ¿no? que este man tiene, fue 65, 84, un ruso, y qué bienvenido, no sé qué, que viene Colombia, y tal, ah, no, si este man tiene 84, yo soy un niño, y lo tengo en 64, lo todo, una manita, papi, sub 70, sí, el mamá joven, tenía 52 años, que era un chaval, que no se había casado, estaba de novio, es que se iba a casar, este hombre, no, yo tenía tres hijos, papi, ya era abuelo, ya era todo, y eso me gustó, lo único que me gustó, pero no, a mí la tristeza de mi esposa, me hizo volver, yo me vuelvo, entonces el viernes, llegué ahí, peor, 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 le dije, no, esto estaba, estaba peor, entonces, ahí es donde, vuelve uno a buscar de Dios, yo estaba muy metido con Dios, no pequé, que allá era para él, me vuelvo loco, papi, esos manes, salían en el hotel que nos dieron, papi, todos los días bebían estos manes, hermano, todos los años salíamos a trabajar, llegábamos al hotel, y hay una vez en la nevedad llena de tragos, hermano, y le dije, no, hermano, yo me encerré a orar, entonces, para que se cuente que uno puede hacerlo, mi Andrés, si me entiende, Dios lo ayuda a ustedes, yo estaba, todos los manes son alcohólicos, papi, borrachos, hermano, yo traje con solo borrachos acá, papi, ahorita le cuento que son solo borrachos, traje con manes en la rusa, que a las 7 de la mañana estaban borrachos, hermano, y me traje a trabajar con los manes, papi, y estar con los caras con los manes, yo ya soy sano, y dije, no, yo quiero andar tomando, ¿ahí el trabajo era temporal, o es que por el tema de tu mujer te regresas? No, sí, lo que pasa es que mal, o sea, me estaban, como aquí lo preparan a uno, o sea, aquí usted va y trabaja, y como era fuera de España, pelearon estos ocho días para ver si usted pasa la prueba, ¿me entiendes? Para conocer su trabajo. Acá en España es un día, si usted no sirve, ya lo sacan de una, ¿me entiendes? Allá en Europa, o sea, allá más lejos, si le desean a usted, bueno, vamos a estos cinco días para que a él se invitan, si no sirve, pues lo sacan de una, ¿me entiendes? Y ya, claro. Entonces, regresas. Entonces, yo no aguanté para el viernes, papi, yo vine el jueves y me di una cosa en mi corazón, y no, yo quiero ver a mi esposa, yo quiero verla, no puedo ir sin ella, hermano. Yo la llamaba, se me contestaba, se me decía, no, yo me voy, yo me voy, o sea, yo sentía algo, ¿me entiendes? Yo sentía, entonces, en esos días me metí mucho con Dios, mi Andresito, me metí solo ahí llorando todas las noches, papi, y hable con Dios, ore, y yo dije, yo no quiero volver a España más, yo me voy acá, me voy para Italia, que ya pegó duro, pero papeles, no, se me boté a todo. Yo vine a pensar en muchas cosas, no, se me boté a aquí todo. Carlos, pero ¿cómo puede desestabilizar una relación de tantos años un chisme? O sea, me estoy tratando de poner en tu situación, y si yo la estuviera viviendo. Exactamente, eso, 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 a mí me dio duro, pero estaba en, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Nosotros veníamos con problemas, o sea, a nosotros la pandemia, el encierro, nunca lo habíamos hecho, nosotros muy comerciales, cuando salimos en pandemia a la calle, tal, que fue un proceso también duro, veníamos con problemitas, pero muy exceso, y somos cristianos, somos, nos amamos, nos queremos, pero hay cositas, ¿me entiendes papi? Yo de pronto me había vuelto como muy áspero, ¿sí me entiendes? Como muy, o sea, me enfermé en Colombia, Andresito, me olvidó contarle eso, a mí me dio mucho estrés, al no poder viajar, porque a mí me tocó cancelar el viaje tres meses papi, entonces ya al último le dije a Dios, no Dios, si no me haya, entonces me dio una enfermedad. Claro, venían estresados también. Pero estresado papi, yo venía muy estresado, me dio una enfermedad muy rara papi, y yo, y al último le dije, no Dios, yo no quiero ir hacia España, me estaba muy malo, malo, una tal, le dicen a usted, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿se llama Herpes Oster? Uy hermano, eso es una cosa brutal papi. Entonces, todo lo de pandemia, yo venía mal, y entonces todo eso como que, sí me entiende, es una bomba, acumuló, y esta señora chisme, mi esposa explotó, mi mujer hermosa, ella es lo más lindo, y le decía, amor, llegué de allá a Barcelona, mi amor, perdóname, o sea, hace tiempo me dio para pensar, ¿a dónde está? Porque es que eso es lo que hace Dios. En otra relación, sí, separémonos y ya, usted, no, con Dios son diferentes, yo dije, no, esto tiene una solución, llegamos, mire tan lindo Andres, mire este testimonio tan bonito, mi hermano, llegamos y Dios, hizo un cambio conmigo allá tan lindo, hermano, me dijo, usted tiene que enamorar, o sea, nosotros nunca fuimos novios con mi esposa Andres, nosotros nos conocimos, nos fuimos a vivir a los 8 o 15 días, entonces, con Dios es tan lindo, nosotros estamos en la iglesia, en una cosa que ya ha manido vacío, que ya nuestros Dios están grandes, nosotros seamos los dos, parejamos novios, pero estamos haciendo cosas que no hacíamos de novios, papi, que nunca hicimos, yo fui, supuestamente el, el buen esposo, el buen papá, mentira, yo fui una loca, re loca, hermano, y con plata, pero loco, nunca puede ser un buen papá, ¿me entiende? Cuando yo conozco a Dios, Dios me empieza a decir, ¿qué es ser un buen papá? ¿qué es ser un buen esposo? Tiene que renovar esto, tiene que cambiar esto, y son cosas muy bonitas que estamos viviendo Andres, entonces, Dios, yo dije, no, yo no, yo me quedo acá, aquí estoy ganando bueno, mi esposa, ¿qué? mi esposa, papi, pasaba la noche llorando la noche, mi esposa sabe, porque ella ve el video, y ella sabe todo lo que estoy hablando, y yo, pero yo, ¿por qué lloro tanto? Entonces, Dios me estaba como liberando, si me entiende, me estaba quitando como ese cansancio que traía desde Colombia, esa, esa maluquera, esas, todo, es que esa pandemia a mí me volteó, los negocios, entramos amargados a Europa, papi, entonces, no es bendición, mi hermano, si me entiende, eso no es bendición, entonces, yo ya me siento bien, y yo le dije, no, yo me voy a dar a mi esposa, yo la amo, yo quiero conquistarla, quiero renovar con ella, y llegué, ese día le llevé, que las colores que son tan caras, papi, las paguejas están más caras, le dije que su ramo, sus cosas, y me sale mi esposa, no, yo no quiero nada con usted, le doy ocho días para que sea, yo no, pero un lazo medio mal, de verdad, y yo, sí, yo no quiero nada con usted, de verdad, está decidido, ya lo pensó, y mi esposa es mi radical, papi, yo le tengo, a mi esposa, ella es muy linda, muy noble, pero cuando dice una cosa, yo me escondo, papi, a lo bien, y hermano, entonces, empezó otro proceso, dije, señor, que no tiene que reconquistarla, usted nunca fue renovio, empiecen de ceros, y empezamos de ceros con ella en Barcelona, empecé yo a ser el primero amigo, ¿no?, que amigo, vamos a ser amigos, bueno, así, después ya me empezó a hablar, no me quería hablar, ya a los ocho ya me hablaba, empezamos el proceso, amistades, después, ya ya se dio cuenta, nos dimos cuenta, de las cochinadas que nos están haciendo, para separarnos, ¿sí me entiendes?, había un complot todo raro ahí, dije, mi amor, está pasando esto aquello, será, le decíamos, claro, nos dimos cuenta, yo, cagada, entonces, vamos a lucharla, entonces, todo es en oración, Andrés, oración, llega otra guerra con esta gente contra mí, porque yo no me torcí, hermano, yo no con ellos, ellos se pueden a beber, yo no, yo mi habitación, no voy allá, me pongan mis tapones acá, mi esposa entró a trabajar a fines de semana interna, entonces, me tocaba quedarme, o a veces, esta semana solo, ahí en la habitación, y busqué trabajo y previso, uno cuando está de presión, Andrés, tiene problemas, hermano, no le sale nada, ni nada, hermano, nada, yo busqué por un lado, otro, como buscando ese desespero, si me entiendo, pero yo, ¿qué hago acá? Dios mío, yo soy muy activo, Andrés, yo soy una persona que sumerce, el día que tenemos que vernos allá en Valencia, o allá en Alicante, hermano, yo soy muy activo, papi, yo me muevo, rigo, me gusta bailar, nada, yo soy un show tremendo, hermano, y yo ahí encerrado, ¿para dónde me voy? Yo no conocía nada antes, no, tengo que investigar, ¿cómo me muevo acá? Yo no sabía que era un empadronamiento, hermano, no sabía nada de papeles, dije, no, le empecé a apuntar a esto, hermano, yo digo, hermano, ¿cómo hago mis papeles? No, usted tiene que guerrilla a tres años, tiene que sufrir, tiene que, así como sufrimos nosotros, yo, ¿y será, papi? Pues, no, es que sin trabajar así, sin el negro, no, pero bueno, y tengo que hacer la pente, de mi trabajito, hermano, y el manaje no me dio trabajo nunca, hermano, en Tepe, yo asesorarme para los papeles, ¿sí me entiendes? No sabía que era empadronamiento, nada, 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 ni salud, nada, y dije, bueno, ya me tengo que andar aquí en Europa, voy a hacerla, hermano, ya nada más de llorar, papi, esos lloros se acabó para carlos, papi, aquí me voy a hacer la de oro, hermano, entonces me meto con Dios otra vez a orar todos los días, hermano, por lo menos le digo, esto es clave, esto es verdad, hermano, me meto yo a orar, escucho a mi musiquita cristiana, oye, me levantaba a las 5 de la mañana a orar en mi habitación, iba, me veía con mi esposa, empecé a conquistarla una cosa, otra, ya ella me veía diferente, ya menos me das la manita, bueno, ya empezamos, y coba, hasta que volvimos otra vez ya, que ya como me dio bien, ¿no? Pero ahí estaban compartiendo la habitación, amigos, ¿comparten la habitación o qué? No, 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 ella se queda en la detención y yo me quedé en la sala, que me dolía más, y nunca me permitió salir para allá. Como en las películas, lo tenían durmiendo en el sofá. Eso era en realidad, eso era serio, eso era serio, papi, yo cuando empezamos así, llegué y digo, quedarse, o quedarse, o ya se iba a parar, no, mi amor, yo me voy a la sala, se me venga aquí para la camita, y se la atendí bien bonita, fue muy bonito, Andrés, o sea, fue muy bacano, porque entendí yo como hombre, que yo era un gamin, papi, por más que no sea cristiano, hay errores, hermano, y empecé, dije, no, tengo que ganarme a mi esposa, porque el hecho de que lleguemos, vean, es un consejo que le doy mi hermano, no es el tiempo que usted lleve con su esposita, hermano, es la calidad de vida que usted tenga con ella, si me entiendo, eso yo lo tengo claro, papi, hay gente que se separa a los 40 años de casados, y yo me preguntaba, ¿por qué esta gente se separa, hermano? Pues lógico, el amor se acaba, obvio que se tiene que acabar, el amor toca estarlo manteniendo, rociando, conquistando a su esposa, hermano, uno dice, no, ya es mi esposa hasta que la muerte nos separe, que usted le da una vida de perros, ella no se le va a aguantar, papi, por más que lo ande, se va, ¿me entiende? Y yo lo entendía allá en Francia, no, y tú de conquistar, dale a mi vida, a mi esposa una vida diferente, y yo cuando llegué a España, que venía en el avión, se me dieron las lágrimas, dije, señor, quiero que en España, yo quiero ser otro, porque en mi vida de Colombia, se quedó esa fama, todo se quedó allá enterrado, aquí en España, quiero hacer las cosas tan bien, que las quiero hacer muy bien, pero bien es bien, Andrés, y lo primero es ser bien con Dios, hermano, y no me torció para nada, y lo que pasó aquí, tan duro que sufrí después, aquí en Madrid, no me le torció a Dios, y aquí estoy en mi raya, entonces empecé con mi esposa, y eso era, tenía que hacerse, ¿me entiende? Tenía que yo valorar a mi esposa. ¿Pero ahí se quedan en Barcelona, o ya se habían movido para Madrid? No, no, me tocaba conquistar al primero, no, ella no quería irse conmigo, papi, ¿cómo la vas a sacar a la brava? No puedo sacarla, me echaba hasta los tombos y todo, los dejaba, me la sacaba con los bosos de escuadra, papi, y ya hay una deportación delicada, no le pueden ir al salabón ni nada, porque allá hay para ir a un lado delicado, o aquí en España, pues yo no he de aquí en Madrid, entonces ya cuando empezamos el reconquista de todo, le dije, mi amor, toquenos de acá, ¿por qué? Por esto, esto, y esto, y esto, Dios sí, Dios sí, mi amor, está pasando esto, Dios de verdad, sí, entonces ella se dio cuenta y dijo, si toca irnos de aquí, ya, hermano, fue así, ella estaba trabajando, teníamos como 400 seguritos por teléfono, hice un negocio de una habitación, ahí en Badalona, y salimos para allá, pues queríamos despedirnos de esta gente, no estaban, nos llamamos, no estaban, salimos, te vamos todo y chao, no quedamos diendo un solo peso, todo legal, antes nos quedamos diendo cosas, se me perdieron cosas, bueno, y llegamos a Badalona ya a restaurarnos primero, Andrés, porque eso es muy importante, hermano, vamos a restaurarnos primero, vamos a agarrarlo acá, pero vamos a restaurarnos, entonces lo tomamos como una luna de miel, como están los dos otra vez, como empezar de ceros, he empezado una relación muy bonita, que nunca la he vivido con mi esposita hermosa, empezamos a hacer unas cosas tan lindas, disfrutar la playa, hasta sin un peso, pero más contentos, hermano, entonces mi amor, yo voy a guerrearla por su mes, yo la voy a guerrear, como jamás ha sido un guerrero, ella sabe el guerrero que soy, yo decía, yo muy guerrero, le voy a demostrar que yo la amo tanto, que le voy a dar aquí la vida que nunca le he, y teniendo plata en Colombia, aquí es otro nivel de vida, Andrés, y yo me vine de Colombia por eso, Andrés, yo la plata la hago en Colombia, la hago acá, el que hace la plata la hace donde sea, así de sencillo, yo pensé en una calidad de vida, y España me la brinda, hermano, y eso me gustó de España, cuando entro a Barcelona y empiezo a ver esa seguridad tan bacana, que la vida, la cultura, y dije, no, esto es un paraíso, papi, y si Dios me lo enseñó desde Colombia, me lo mostró por la Biblia, Salmo 112, lo que dice, aquí estoy, aquí me quedo, papi, que haya ataques, Andresito, claro, mi hermanito, uno es espiritual, yo sé que no es fácil, papi, no es fácil, pero ahí es donde está la lucha, ¿me entiendes? para grandes guerreros, grandes luchas, pero después de la lucha llega las grandes bendiciones, porque lo que he conquistado en estos meses, lo de la casa, la camioneta, cosas, ha sido una bendición, papi, entonces salimos, y empezamos a guerrilar la papi, en valor, estuvimos yo guerrilla, pero aprendiendo, porque no sabía nada, yo no sabía nada, nada, nada. ¿Y de trabajo qué? Se van para allá, pero qué, ¿y de trabajo qué? No encontramos, no encontramos, no enguilló, me muevo mucho, y me salía a trabajo Andres, hasta con coche me daban, pero papeles, 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 entonces me dio tanta piedra, no, pero qué, mi amor, yo no puedo, o sea, llegar para atrás, porque es que uno se intervace, y sabe cuánto pagamos, una habitación pequeñita, papi, pero una cosita que dormíamos, estábamos recién en enamoramiento, ¿no? pero alquilaba una y todo tan pequeña, que la cama era pequeña, era por una sola persona, pero debajo había la otra, ¿no? Entonces ella se quedaba arriba, y yo abajo, o sea, que no podíamos hacer nada, papi, ahí mirándonos, y ahí es que no pasa una calle tan pequeñita, entonces empezamos a guerrilar, vamos a guerrilar el amor, cómo se hace acá, tan, tan, porque es que uno no sabe nada de esa vuelta, que coloque avisitos, que no hay que ir, bueno, listo, entonces yo me pegué mucho agua a la po, y me gustó, porque me empezaron a llamar mucho por ahí, ¿me entienden? Entonces me entra una llamada de Madrid, papi, unos manes, que no sé qué, pues yo le digo a los manes, ¿sabe qué, hermano? Estoy tan cansado que me han llamado, lo voy a decir de una vez, yo no tengo papeles, papi, y es más, me quedan ocho días, para ser ilegal, si les interesa, hablemos, porque ya estoy cansado, hermano, que me nombran hasta coche, hermano, por mi trabajo, porque he trabajado muy bueno acá, Andrés, aquí he trabajado que pegan muy duro, pero me van a enamorar cuando digo que no tengo papeles, hasta ni me hablan, papi, les da piedra, sí me entiendo que los manes también se ilusionan, entonces, no, si ustedes merecen sin papeles, es más, y una habitación, porque es que va a ser una de Madrid lejos, si usted ha venido de Madrid lejos, papi, y dije, yo no voy a yaquearme tres o cuatro días, y una vez, por lo menos un mes, y hacer un billete y me devuelvo, ¿sí me entiende? Que valga la pena venirme, bueno, listo, véngase, que su perfil nos gusta y tal, y lo esperábamos, y no sé qué, y de cuándo, y le dije a mi amor, hayamos pagado lo de la habitación ahí, que era bien cara, 380 euros que nos hizo muy caro, pero la señora muy linda, hermano, muy buena, entonces la tía le decimos, y hermano, y arrancamos para Madrid con mi esposita, papi, y nos encontramos la sorpresota, hermano, llegué yo donde los manes, me están esperando en el terminal del sur, y me para los tombos, guardia la secreta de unos manes ahí, empezaban a salar, dije, uy, esto no me gusta, esto se siente como a malo, este es el sistema de Madrid, y pues eso, al segundo día se me vencía ella el pasaporte, y yo no los llevo, porque se le va a hacer el pasaporte en estos días, pero no la montaron, entonces me quedaron, lo mamá muy malo, sí, dije, pero tan raro, entonces ya me, eso me tocó, ¿me entiende Andrés? Dije, no, yo no puedo estar así, papi, a mí se me da piedra eso, si me entiende, estar uno sin documentos, pero yo venía preparado a tres años, ¿no? Que esa es la que se la monta usted en su cabecita este año, entonces me decieron los manes, digo palabras, unos manes, vea, yo hablo aquí de países, no todo el mundo es igual, pero unos rumanos, papi, y bueno, ese día ya nos teníamos una habitación, habíamos tenido una habitación, que queda aquí en un pueblo llamado El Molar, llegamos a la habitación, tan, tan, y hermano, quedamos atrás, le dije, no hermano, yo no trabajo, y era como las dos de la tarde, le dije, no papi, yo no, yo no, sabes que agar la batería, para conectar un político, quedan 15 baterías, dale, dale hasta que, hasta que, que en cinco lo pones a cargar, no te preocupes, es que aquí no veo cuando quedan cinco, papi, no me marca, cuando apague, entonces, entonces, ¿qué pasa papito? Entonces ya, a trabajar, sí, le dije, no, yo mañana madrugó, porque yo no conocía la zona, nada, unas habitaciones, así un piso ahí, había unos manes, unos malandros, papi, uy, yo con las caras, no, yo en qué me metí, esa habitación me la rendó el parcero, el que iba a ser el jefe mío, un rumano, cuando, venga, que es acá, hay una habitación más o menos, y yo viendo los vecinos, no estoy en la habitación, ¿cuándo papi? Pues allá al menos, esos manes los conocíamos desde Colombia, que eran como, ya uno conocía qué clase eran, pero ya es aquí, es otro nivel, uy, ya había un manes, imagino, aquí, yo ese día, yo no voy a trabajar a mi esposita aquí sola, yo no conozco estos manes, si me entienden las otras habitaciones, y le dije, no, yo ya el otro día, hermano, mejor listo, listo, entonces yo lo recojo y tal, y le dije, bueno, y al otro día fuimos, ese día, ese man me trató como un rey, hermano, porque más le gustó mi perfil, le dije, bueno, vamos a hacer esto aquí, como yo tengo talleres, y el hermano estaba arrancado, y el hermano le ha ido bien, tiene un tremendo taller, y le hagamos esto, monté, uy, sí, hermano, no, este hermano es un bacán, este hermano me está enseñando, yo le enseño, yo le voy a enseñar a que salgamos adelante, montemos esto, trajemos esto así, montemos esta clase de coche acá, peguemos con esto, hagamos esto, nace, hermano, encantado, pero ese día fue el encantamiento, papi, al otro día me empecé a tratarme más mal, hermano, eran tres romanos, papi, y me empecé a tomar el acuerdo de parche, ya está también mal, y yo, pero como así, que la pobre, que tal, porque aquí estábamos con presión, y que no sé qué, bueno, yo no sabía nada de esas cosas, papi, bueno, eso es normal, eso, y al final ya no tenía casi plata, y me tocó aguantar, mi hermano, ¿sabe cuánto duré con ellos tres días, papi? Y me tocó, como era el tremendo problema, para que me pagaran los tres días, ahí empezó mi fiesta, entonces, estaba con los demás tres días, ahí tuve un problema, el verdad, cuando yo llamé al guardia, así bien, yo ya estaba sin documentos, dije, no, yo no me voy a robar mi platica, tal vez que me humillan, me tratan mal, me van a robar, y yo no tenía plata, Andrés, o sea, o era cobrar lo mío, o era cobrarlo, ¿me entiendes, papi? O sea, tú dices, me voy, páguenme, y dicen, no te vamos a pagar, y ahí llamas a la guardia civil. Exacto, y le dieron a pagar, entonces, yo me recordé que era bandido en un tiempo, y vamos, aquí no hay más bandido, papi, y le hice la fiesta, los manes ahí, llegó guardia civil, me pagaron antes más, me voy, y a otro día me llaman estos manes sin vergüenza, no, qué pena, me usted, venga, tal, y no, yo estaba con ustedes. Lo mismo, los mismos romanos. Los mismos manes. Entonces, ahí empezó la fiesta, empezó, empecé a buscar trabajo, trabajo en los coches, entonces me mamé, hermano, porque mi perfil gusta mucho, Andrés, pero sin papeles, yo me ilusionaba, y me daba piedras, y me entiendes, pero es que me llaman, y me llaman, y me encuentran un man que quiera a mi trabajito, y rogar para que uno trabaje, hermano, entonces me voy a la, me voy a buscar un trabajo en la construcción, porque ya no teníamos un peso en la casa, eso se da la práctica, esos 200 euros, se da rápido, hermano, 15, 20 días, 8 días, se da rapidito, hermano, y a tirar calle, papi, me voy para la calle a ver quién me ha trabajo, buscar en la calle, en la espécie, ¿qué es en la habitación? Yo me voy a rebuscarla, no, a robarle a nada, que no se robara hace muchos años, pero voy a buscar esa lo bien, entonces salí a la calle, papi, me boteé a la calle a buscar trabajo, hermano, y no, hasta que me hacía un man que 100, a lo llevo, le doy 20, el otro 10, el otro que 30, pero di con la peor, hermano, casi a pegarme, ya me metí con unos manes que eran borrachos, me trataban tan mal, papi, que yo decía, oiga, ¿uno cómo aguanta, hermano? ¿Pero en qué trabajo, Carlos? No, la construcción, papi, porque ya lo de los carros me sacó la piedra, porque me hacía un buen estado, pero entonces ya me aburrí, dije, no, vamos a crear en la construcción, uy, no, papi, es otro nivel, Andrés, es un nivel muy alto, hermano, ahí usted pelea, con el trabajo que es duro, Andrés, su medio trabajó alguna vez en construcción, no, claro, eso es duro, aquí es muy duro, aparte los compañeros son unas, o yo, o a mí me tocó las pecuecas, hermano, disculpe la palabra, hay mucha guerra entre nosotros, sí me entiendo, por muchas cosas, y la tres, que a veces no le pagan a uno, papi, entonces usted aguantar ese nivel, sí me entiende, aguantar malos compañeros que lo tiran a robar a uno, papi, a humillarlo a uno, a que sus amiguitos allá, que allá está el grupo de los hondureños, que los venezolanos, que tal, y yo como solo colombiano, pero yo aquí me hago ver, aquí me paro en mi raya, papi, ¿me entiende? y siempre tuve problemas, hermano, y pues para que le paguen a uno, al tercer día que nos pagan cada ocho días, que el hermano, además me gaya, no, yo, no, no me voy a robar a Andrés, no me voy a robar, entonces nos vamos de vuelta, hermano, me pago, me pago, papi, a mí no me va aquí, trate que lo trata uno mal, Andrés. O sea, otra vez la misma historia de tres días, no te pago, y ahí, ¿qué haces? No te pago, y haga lo que quiera, le digo, yo sí, hacen lo que quiera, papi, y agradezco a usted, yo soy cristiano, que le hago la vuelta a usted, rapetín, y se da cuenta a mí, pero me paga, y me hice pagar, después de ir con unos manes de la cocina, otra vez, igual, me echaba porque no tomaba con ellos, un jefe todo loco, papi, no me trataba tan mal, pero los compañeros sí, entonces ya, yo ya me curtí, papi, yo no me ponía a pelear, porque yo sé que entendí que, pero uno aquí en la embarra, Andrés, yo conozco cómo trabaja el enemigo, o sea, el enemigo del día, le dije, no, me quiere embalar, aparte de eso, yo no puedo encochinar, porque conocí muchos amigos colombianos en la construcción, todos con antecedentes, papi, no pueden hacer documentación, porque le metieron la mano a uno, a otro hermano, le dije, hermano, yo voy a aguantar hasta donde más pueda, ¿sí me entienden? Tampoco me la voy a dejar trepar, como dicen en Colombia, papi, porque las fueron así, pero sí, mi sueldo no me lo roban, si olvides, desean 20 euros, porque es que es platica, hermano, si usted no la tiene, usted no puede aguantar hambre, a lo bien, yo no puedo llegar a la calle, a mi esposita, no, yo no traje plata hoy, no, eso no se hace, porque llegó el mes de la renta y no tener, si usted no paga aquí, lo sacan a la calle, así es, así es, sencillo es, y aparte problemas en el hogar, con estos manos de bandidos, que vivíamos con solo bandidos, hermano, no, llegamos a unos sitios, donde nos robaban, donde nos trataban mal, pagábamos porque nos humillaran, hermano, no, me he hecho las peores partes, las que fuimos acá en Madrid, los peores sitios, yo cuento específicamente mi historia, cómo nos tocó con gente que nos arrendó, hermano, uy, no, eso es del otro mundo, papi, y yo, cómo nosotros soportamos todo eso, hermano, ¿cómo qué, Carlos? Pues por ejemplo, teníamos unos locos, que metían vicio, papi, unos españoles, en un chale lo más de bacano, y lo malo es cuando le íbamos a pagar bien, una parejita lo más de bacana, bonita y tal, y su carro y tal, su coche, llegamos al chale, y lo vi bien, y me lo dejó baratico, hermano, dos habitaciones, porque, ah, mis hijos llegaron de vacaciones para Europa, y se me quedó el menor, yo ya éramos tres, ya había llegado mi hijo, y ya eran dos habitaciones, si me entienden, y mamá me las dio como que entre los ochenta, dije, bueno, aguanta, nos metimos allá en esas habitaciones, ya después que salimos de donde los búlgaros, con problemas, salimos problemados también de ahí, mejor dicho, y los malos es bacanos, unos españoles bacanos, muy bien, les caímos bien, y metían vicio, papi, esos manes llegaban a medianoche, a romper las paredes, papi, con taladro y eso, para que, la señora sufría como de depresión, si me entiende, y a la una o dos de la mañana, podía hacer oficio, a darle esas puertas, ¿quién dormía, papi? y nadie hermano, nadie dormía, y ese man sacaba un taladro grandes, de ese percutor, a romper las paredes, todos embalados, ¿y por qué? o sea, efectos de la traba, ¿o qué? de la traba, claro, su madre metía en vicio, y vaya sorpresa un día, yo dije, no amor, y le pagábamos, porque no teníamos de más ir, y le pagábamos, mientras que les pagábamos, la sonrisita, y después, todas las noches, y andaban con unas bandolas, yo dije, aprendí que aquí hay mucha gente, que se le metió hasta sus casas, ¿sí me entiende? Hay gente, de muchos países, a atracarlo ahí, dije que es la que nos metían, estómago en la cámara, y sabía con qué gente andarán por allá hermano, y vaya sorpresa un día, que me dice, el man recogía mogre, eso de los vasos de suave, que eso le iba bien, eso de que venden, en lo que regalan, el man vivía de eso, la feita se la compró la mamá, al man para que viviera eso, el man se la metía, el parita metiendo vicio, y un día le digo, oiga hermano, necesito una cosita, me dice, vaya abajo, ellos tenían como abajo un local grande, como una bodega, donde echaban todos los muebles, y todo esa vaina para arreglarlos, y venderlos, papi me voy y me meto, y bultos de marihuana Andrés, yo encima de la mesa una vaina, digo esta vaina, que esta payita, si me entiendes, y la alzo, uy esta vaina es marihuana papi, esta marihuana que hace acá, dos bultos de marihuana Andrés, de marihuana hermano, yo, nosotros latinos, colombianos, sin papeles, y eso más es con la marihuana ahí, y vivíamos con la guardia civil hermano, y para ir a la pasada guardia civil, policía, mi amor toca irnos de acá, estos más tienen marihuana acá, imagínense nos han dicho, y cuando das cuenta, me imagino que estaba sembrando árboles de marihuana, para vender, vendían marihuana ahí, imagínense, y yo, uy, que embala, le dije, no vamos, y tocamos, y no rápido, estos más están viendo marihuana acá, pero antes de eso, yo no, esperé que se durmieran, y esos dormían a, a medio día, estaban en medianoche, ¿me entiendes? Con ellos a marihuana, las agregí, y ni fui a la botella de la basura, y miré por todo, y si hubiera marihuana, para que se cale esa vaina, porque llega la policía Andrés, y nos embala hermano, que va a querer un policía, nosotros no somos, pero el problema con ellos ahí, por hacer eso, claro, y nos embalan, porque somos colombianos, digo, al, al botar en la marihuana, el embale con ellos, con los del, de la casa, muy cortado papi, pero que primero está mi, primero está mi, como dice, mi libertad Andrés, ¿me entiendes papi? o era eso, o era, o era, yo, yo, yo vengo de calle, y que tal donde lleguen los tombos ahí Andrés, y vivíamos con uno más de la guardia civil, y ese hermano se da cuenta, ¿me entiendes? y yo pese a que esa vaina y palabra suena, oiga, los hermanos andaban tan, tan estos que nunca nos preguntaron por esa marihuana, esos dos botos de marihuana papi, nunca andaban como, o de pronto dijeron que, yo no sé, yo dije, ahorita hay el brinco, y usted decía, ahorita hay el brinco, estos hermanos van, y que, 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 marihuana, o sea, que éramos cristianos, fueron a la iglesia hermano, donde estábamos, sirviendo antes, nada, eso no sirvió de nada papi, eso es, y eso, después unos ecuatorianos, que lo conquistan a usted, ay, lo reciben, venga, no sé qué, que lo queremos, que somos su familia, papi, empezaron a robarnos en los servicios, en cosas, y yo, ¿qué está pasando acá? Otro problema, guardia civil hermano, ese día nos sacaron a la calle papi, llegaron a amenazarnos, después de un mes ahí de guerra, a guerra, todos los días de guerra, y una vieja tirale a mi esposa, y dije, yo ya me estaba calentando, y dije, no, yo no puedo calentar hermano, me embalo y la cago, ¿sí me entiendes? O sea, no la he embarrado en Colombia papi, no la he embarrado y... Te sales del chalet de ahí, con los españoles, y te vas a vivir con los ecuatorianos, peores, porque son bandidos, de rebandidos, más bandidos, o sea, esa gente lo acoge a usted, no digo que son todos, ¿no? No, sí, 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 esa maña, ay, que venga, que bienvenido, que lo queremos, unas habitaciones inmundas, pero es que es la necesidad, Andrés, ¿me entiendes? Es que, no es que uno quiera hermano, no es que uno, aquí usted no puede escoger de que, yo quiero escoger este con un penthouse, no papi, es que ni con la plata, sino, usted de hecho aquí es coger. No, y sin plata peor, sin plata, toco donde sea. No, usted con plata, usted no escogen, usted con plata, si yo pagaba la rienda papi, y me hacían, me hacían bulla, y pagando hermano, imagínese, yo le decía a mi esposa, es en la única parte que pagamos, para que nos humillen, cielo, es en la única parte que hemos vivido, que pagamos, pero, ¿qué pasa ahí con los ecuatorianos? ¿Qué es lo que genera el problema? Entonces, los manes, llegamos y nos recibieron con asado, y no sé qué, para un verano, y que hermanitos, que ustedes son buena gente, colombianos, que los queremos mucho. Entonces, hicimos un negocio, de una plata de arriendo, una plata de servicios. Me sirve la de arriendo, cuando yo le pido el recibo del arriendo, y yo cargaba mis residuos, por si iba a hacer las vueltas de los papeles, que antes esas cosas hacían, ¿sí me entiende? La señora me puso como brava, cuando se me pone brava, dije, esta hija me quiere voltear, porque a mí me puso un recibito, ¿sí me entiende? Como por yo tener alguna defensa, porque ya llega a pasar algo. Bueno, me dio el recibo de toda brava. Después nos dijo que nos iba a cobrar de servicios tanto, y mentiras, papi. Empezó a cobrar servicios caros. Falsificaba los recibos, Andrés, escucha. Falsificaba los recibos, yo no sé cómo hacía con la nuera, y los adulteraba, ¿sí me entiende? Y nos lo mostró, le dije, pues yo le dije que de recibo le iba a dar, como que eran 30 euros al mes por todos. No, tenía que darle 40 por cada recibo, papi, pero eso no lo habíamos hablado antes, ¿sí me entiende? Eso no lo habíamos hablado antes, yo no arriendo esa vaina, porque uno cuenta con el dinerito que tiene, papi. Claro, y eso comienza a generar problemas. Claro, ahora uno en las ollitas, y ahí se le metían los dedos a las ollas, y uno, todos cochinos, hacían unas rumbas, hermano. No, papi. Dije, otra vida, amor. Entonces, a robarnos de una u otra forma. Se inventó unas cosas con esos recibos. Yo no me aguanté más. Dije, ¿sabes qué? No le pago. Nosotros arreglamos una cosa y otra. Ellos tenían un perro ahí, papi, y el perro le da mucho conmigo, a mí me gustan mucho los animales. Y este de verdad que un día, hermano, ahí se me sale y coge un perrito chiquito y lo mata, papi. Y ese señor que tenía otro perro, me vino a mí como a tirarme. Y yo, no, un momentico, el perro no es mío. Ese perro es de acá, de donde yo vivo. Ah, que es perro y tal. Entonces, la vieja ya me iba a colar a los dos perros, que el otro perro te estaba, bueno. Entonces, yo ahí sí me sacó la piedra, fui a Alejo, me mandé el perro, una vez fui a la Guardia Civil, le dije a los perros, bueno, yo es que el libre, que tiene que pagar eso, no, usted no tiene que pagar nada, bueno, metí todo ahí. No le gustó mucho, y de ahí empezó la pelea, yo dije, usted no es bobo. Y estaban robando a una hondureña, que me dio mucha vaina, porque hay mujeres aquí, pobrecitas, hermano, que vienen solas. Y ella fue la que nos recomendó esa señora, ella es una amiguita, aquí va a la iglesia también. Y cuando yo veo que la está robando ella en los servicios, todo así, con los residuos, esos chimbos, con todas esas cosas, le metí a la habitación a ver que le pueda llevar. Y yo, no, yo no puedo aguantar eso, Andrés. Le dije, yo la voy a defender a usted, tranquilo, si no está sola, vamos a parar a esta gente. Era ella, el esposo y dos hijos más, y la no era, eran como cuatro o cinco manos. Yo no les escucho, yo era con mi esposa y con esa mujer. Pero yo no voy a meter a mi esposa en el problema, y sí me entiende. Pues ya cuando la van a tocar a ella, y dije, no, las calles están complicadas. Entonces me tocó lo mismo, con los tombos, y me dijo, y me dijo, no se van, no se van, entonces los tombos, no, no es que se vayan, hermano. Porque igual les van a hacer algo, o sea, ellos nos la sentenciaron, sí me entiende, y yo ya me estaba calentando. Y yo estoy como me busco la vida allá, en algún negocio por ahí para trabajar. Y nos dejó solos ahí, y eso nos íbamos, hermano, llegamos por la noche, nos habían esculcado todo. Y no, es un ambiente pesado. Aparte que no es el ambiente, ¿sí me entiende, Andrés? Entiendo, entiendo. Uy, eso es muy tenaz, el baño cochino, hermano, y se sonaba ya los mocos allá donde uno lavaba la losita, cochinos. No, hermano, inventaron chismes de que mi hijo, que va a dejar los prender, que va a llegar a la visión como por doscientos, y que era culpa de nosotros. Pero ¿cómo nos voy a sacar la plata? O sea, ellos viven de eso. Uy, no, 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 es que eso de la convivencia, hermano, yo no sé aquí por qué es tan complicado, tan complicado. Entonces, para eso uno, eso es, para mí eso es muy nuevo, Andrés. Hermano, de ahí salimos para Madrid, y en Madrid una señora igual. Dentro yo al baño, y se me paraba en la puerta, y era así con el reloj. Y empezaba a golpear, y yo me estoy bañando, pero es que no me demoraba nada. Ahí duramos un mes, y ahí ya fue cuando dije, ya no más. Entonces ya me había puesto el trabajo, entonces había encargado una habitación a un amiguito de un hostal, que tenía el baño, porque esa es la otra, uno con baño compartido, eso fue uno, eso fue uno mucho, hermano. Y ahí empezó ya nuestra bendición, hermano, ya ahí fue cuando llegaste al pueblo otra vez, fuimos a la habitación de un hostal, con mi bañito privado, con mi esposa, ya me salió el trabajito, de ahí ya empecé a trabajar con los bancos, empecé a cargar mis cosas, compré mi camioneta, ahorita están para la casa, hermano, o sea, eso es mucha historia por delante, hermano, hay mucho que hablar, o sea, no le ha hablado lo que pasa acá, me salió un negocio en Milán, me iban allá para la Ferrari unos manes, manes muy bacanos, allá en Bajona, uy no, qué tal en Guadalajara, lo mismo en Guadalajara, pues es muy bonito, pero también es un arma de doble filo, papi, sale unas cosas, yo papi, no sé qué, que ustedes hacen pinturas, yo soy campeonato, no, me interesa, hermano, cuánto quiere ganarle, no, pues no sé, hermano, yo estoy sin papeles, dije, no, no, no nos importa, nosotros tenemos papeles, pues no es acá, es en Italia, y le dije, bueno, listo, pero yo no estoy solo, papi, yo estoy con mi esposa, bueno, también se vaya con otro, y esto como tan fácil, ve, yo me marí, y dije, no, que es como tan fácil, esto tan bueno no dan tanto, dice uno, y le dije al hermano, me dice, ¿cuánto quiere ganarle? le dije, pues para ir unos 3, yo le dije, por lo que sabotear, papi, 3 mil euros, igual, pues eso es dos, prácticamente, se me lo puede hacer acá, me dice, ¿sabes qué hermano? le vamos a pagar 2,800, y yo, 2,800 euros, eso es bueno, y a su esposa le vamos a pagar 2,000, ¿le sirve? y le dije, claro hermano, entonces yo lo recojo tal día, y nos vamos para Milán, y le dije, listo, y yo, por Guadalajara, sí, el hermano me pide el pasaporte, y cuando ya me pide el pasaporte, bueno, yo vengo de calle hermano, yo vengo de calle, y ese día me acosté más ilusionado, yo haciendo cuentas con 4,800 euros, con mi esposita, en Milán, no, la hacemos, la rompimos, yo en Milán, eso ya está diciendo a mis hijos, me voy para Milán, con su mamita, hacer la plata allá y tal, que Dios me habla como las, yo, nosotros oramos mucho con mis padres por la mañana, todos los días, desde que comencemos de los 13 años, a las 4 y me estamos orando, los dos, entonces había algo que no me gustaba, y esto como que es tan fácil, papi, esto no está bien, ¿entiendes? decirte esto de fácil, no, esto no es, o sea, el primero que me dijo, que listo estoy, que me llevaba, ay, yo le mando los tiquetes y tal, entonces ese mismo día me llamaba, bueno hermano, listo Carlos, ¿cuándo te recolí? pues quedamos que para el fin de semana, ¿no? pues ya no podemos ir en avión, yo hoy te recolgo a unas personas en un coche, y le dije, oye hermano, pero en coche hasta Italia, papi, ¿cuántas horas nos vamos a llevar de aquí para allá? y que nos vamos de noche, y no sé qué, que para que nos rinda, ya me empecé a marear el man, y el no, esto ya no me gusta, entonces yo le llegué la idea al man, era hasta dónde el man se me caía, así me entiendo, y empezó a llamar, bueno, entonces, ¿cuándo? 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 ¿de dónde era el hombre? español, pero más trabaja con los de Italia, es una banda que hay de italianos y españoles, ¿qué hacen estos manes, papi? Estos manes reclutan gente aquí en España, ¿sí me entiende? Obviamente lo llevan a un trajo, sí, hay una nave, pero ¿qué hacen? le quitan los pasaportes, como usted no habla de italiano, usted queda incomunicado, y lo ponen a camellar, pero trabajar fuerte, papi, hasta que usted aguante, ¿me entiende? Y si usted se le vuela, pues ganó, y si no, hasta cuántos meses lo ven tener a usted reclutado trabajando, en unas naves allá en Italia, ¿como te das cuenta tú? O sea, ¿en qué momento ya? Entonces el man me acosó tanto, que le dije, no, ya no voy a ir, entonces el man se fue con un grupo de manes, o sea, yo vengo de calle, o sea, no se ha faltado una utanabeja, entonces yo me metí por internet, y no sé dónde vi esa noticia, que hay gente que lo explota, le saca el billete, o sea, lo ponen a camellar, si lo hacen aquí en España, Andrés, entonces dije, este es un poco de pide pasaporte, el man se fue con el pasaporte, claro, el man veía en el pasaporte, que yo era ilegal, el man quería el pasaporte, no por mi nombre, ni nada, si usted aquí en la entrada del pasaporte, está la fecha de usted, el man quería el sello, mire, no, este man ya es irregular, este man ya baila, este man lo podemos torcer, lo conectamos el pasaporte, y tal, entonces, yo me lo inventé así, yo me lo inventé así, póngale que dice, será que está en la vuelta, y le digo a unos manes, me dice, qué es eso, usted sí es, váyase para Milán, que tal, y no hermano, yo no creo, entonces el man se hacedía para Milán, con unos manes, y me llegó a Milán, y yo lo llamé el otro día, y le digo, no quiero papi, y entonces no me contestó, después me contestó, y le dije, oiga, mándenme fotos de allá, que yo aquí me voy a matajar papi, y es que me asusté, bueno, yo le inventé un cuento ahí, que soy bueno, para inventarle cuento al hermano, y para un bandido, yo tomo al bandido hermano, y le dije, no se pasa, yo le llego allí, y el man hermano, me mandó un video, obviamente de una nave, si me entiende, que haya trabajo, y le dije, pero qué, dónde me voy a quedar y tal, y el man se mete, como en un hotel, un hotel, o sea, la habitación, y el man, habitación cinco estrellas, papi, y el man no se dio cuenta, que cuando él toma el video, en la foto, me parecen cuatro manes, detrás del man, si me entiende, como diciéndole, firme, como haga el paro, así, como formando el, dije, qué tal, qué cojan, y cuando le dije, mi esposa, eso fue rápido, dije, no, dígale que venga, claro, como interesaba mi esposa, dije, pues no, es que la cojan, le trata de blanca, así me entiende, pero si la pueden poner, a voltear de su trabajo hermano, y no la van a pagar nunca, así me entiende, entonces, bueno, todo pasó así, la gente, ah, yo no siento paz con ese negocio, y efectivamente, no entiendo paz, con el tiempo, sé que la vuelta era así, nadie me la ha dicho Andrés, me comentan que si en Milán y en Francia tienen esa maña, llevan a la gente de acá, le quitan los pasaportes y lo ponen a camellar, si me entiende, si son mujeres bonitas, bailan, trato de blanca, efectivo, pero facilito, si son hombres así como uno que sea trabajador, lo pueden aposar en unas naves, naves que usted no conoce, sabe llegar, pero no sabe salir, si me entiende, al no conocer usted el idioma, usted qué hace ahí Andrés, si me entiende, es un tema fuerte hermano, es un tema fuerte. ¿En qué momento? Bueno, ya me contaste que las cosas cambian con el trabajo actual, porque bueno, empezamos hablando de este tema, y ahora, ahora cómo estás? Uy, en cuanto a todo lo que has contado, de los problemas y tanta tema de convivencia, ya están viviendo solitos. Sí, pues para la gloria de mi Señor Jesucristo hermano, hicimos las cosas como tú haces acá, entonces yo, primero que todo, hacer papeles Andrés, me metí a investigar lo que es asilo, todo, me iba a presentar, me dio mucho miedo, porque ya llevaba ya ocho meses en España, entonces dije, no, eso la gente, no, eso lo van a deportar, eso no se presente por allá, que eso lo van a acuerder a usted, lo van a esposar, y yo, hermano, yo soy cristiano, yo no le puedo comer a eso, yo estoy con Dios, yo no estoy robando a nadie hermano, yo no que hubiera asustado, porque aquí en Madrid, eso cada rato en ese metro, bajan gente papi, y ya me tenían asagrado hermano, yo no soy ningún bandido hermano, y esos manes de la civil, y yo los conozco, y esos manes por ahí, y por cada rato, por un lado, por otro, y no, yo esta vida no la quiero hacer aquí papi, yo no soy ningún bandido hermano, hago mis papeles, porque los hago papi, entonces en el asilo, saqué la cita, 150 euros, bueno, pague la extorsión, pague la vacuna, ¿pagaste por la cita? Sí, claro papi, pero pagué barato, pagué por las 200, 300 con la de mi hijo. O sea, barato es 150 euros por una cita? Sí, eso es barato papi, hay citas de 600, de 2 mil euros papi, y yo las pedí a 50 euros, entonces póngale cuidado, entonces, me fui y me arriesgué, oré, elija mi grupo de conexión, a la gente, le grabé una oral, que voy a presentarme para hacerlo, antes de esto, yo no sabía nada papi, nada hermano, me fui con lo que Dios me dijo, vaya que a usted no le va a pasar nada, me fui y me pregunté, en Aranjuez, con mi esposita hermano, ese día, ya estaba mostrando, llegamos, nos presentamos, yo con un mío muy verraco, no sé por qué, porque uno se, uno no sé, se le mete mucho miedo aquí a veces, yo decía el verraco, porque decía, yo lloro aquí a veces mucho hermano, o ya lloraba, antes ahora ya no, ahora lloro de la felicidad hermano, entonces, llegamos allá, y para qué nos atendieron hermano, uy mi Dios tan lindo, nos atendieron bien, en la primera cita, en la primera cita, su meseléana es una esta de resguardo, si me entienden, una hoja de resguardo, yo lo sabía, pero estos manes, en la primera cita a mí me dieron, papito, de una vez, casi permiso de trabajo, y mi miguelito, y eso me trataron, no, como un rey hermano, que tal, y no sé qué, y me dijeron, dé el relato ahí rápido, tranquilo, no hay que, Dios, eso fue puro Dios, salimos tan contentos, ya con ese papelito, con mi esposa, bueno, y empezaron los papeles, entonces, cuando llegamos acá, ya lo que le dije, bueno mi amor, ya vamos a estar legal, vamos ya con papeles, ya es, es un nivel muy diferente, Andresita, es un nivel de vida, que ya usted le cambia, ya usted está como con más autoridad, si me entiende a una cosa, porque usted dice, a menos, vale un poquitico más de lo que, de antes, si me entiende, usted dice ya, tengo algo a favor mío, pero yo quiero decir una cosa, Andres, mire, ninguna persona que tenga aquí, no crea que no vale, hermano, porque yo me hice valer sin papel, y con manes muy bandidos de acá, que yo creo que me tocó los más bandidos, hermano, hay más cuentos para echar, hay gente muy bandida acá, hermano, gente que aprovecha de la voluntad suya, de su necesidad, si me entiende, sabe que usted viene de un país triste, con ganas de salir adelante, hermano, a mí sí que me da piedra eso, hermano, que yo con la gente que hablo, yo los asesoro mucho, les digo, hermano, lo que le pueda servir, yo las asesoro, cómo hacer los papeles, cómo ganar un pléito, porque a mí me tocó ganar los pléitos con la seguridad social, con el carnet este de la tarjeta sanitaria, le metí tres pléitos acá, y los gané todos, porque tenemos nuestros derechos, Andres a lo bien, hermano, yo estoy ya dado de alta, ahorita me ayudó hasta una bendición, que me devolvieron 510 euros de la aclaración de recta, a favor mío, nos regalaron estos manes, pero uno tiene que aquí, a veces aprender, saber, ser como inteligente, si me entiendes, no comer de lo que diga la gente, sino averigüe, vaya, investigue, y es eso, hermano, entonces ya empezamos con mi puesta a trabajar, ya antes que fui a un banco, y mi mamá me trató de traqueto, que no me abriera la cuenta, y ahora sí ya tengo mis cuenticas bancarias, tarjetas de crédito, tenemos una camioneta. Las cosas han cambiado, es decir, cuentas situaciones muy duras, por las que muchos, pero muchos, atravesamos en este país, y otros, no tanto, pero, pero yo creo que sí es un común denominador, las cosas que estás contando, en cuanto, sobre todo, en cuanto al tema de convivencia, pero, pero ahora en la actualidad, pues ya estás, mejor, en esa parte. Uy, sí, Andresito, ahorita tenemos, gracias, un piso muy bonito, un ático, Andres, un ático que nos aventaron aquí, muy bien, obviamente por oficina, pagando un buen dinero, son, nosotros bajamos como de 3 mil y punta euros, y hacernos amigo el asesor, que nos diera un buen piso, entonces tenemos un piso de tres habitaciones, muy bonito, dos baños, ático para hacer las barbacoas, tengo parqueo para la camioneta, tenemos piscina, tenemos, luego se la sala comer es muy bonito, y el sitio es muy bonito, entonces, ya eso, tener aquí, yo le digo una cosa, Andresito, para mí el reto más duro de España, fue haber sacado el piso, hermano, porque uno, 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 uno se lo rebusca, hermano, donde sea usted trabaja, ¿me entiende? Pero usted llegar a su casita, a su piso, como yo vivía tan humillado con mi esposa, con esa gente, hermano, eso es muy duro, hermano, ya usted mamá va a sufrir, en cambio usted ya el piso, usted viene y dice, ay, yo aquí estoy muy feliz, están mis hijos, ya han llegado de Estados Unidos, ya están radicados acá en España, ahorita estoy viendo con mi niña y su esposo, también ya están despegando con sus papeles, todos son gente muy bien, pues también lo sacamos por eso, porque mis hijos ya están en Estados Unidos, fueron para Colombia, Colombia está pesado, entonces, papá, que venimos para España, entonces, listo, aquí muere el piso para recibirlos, pero fue la meta más dura para mí, pero fue la más hermosa, cuando te ganaron este piso, muy bonito, hermano, ascensor, buen sector, buen sitio, y ha sido muy feliz, para ver a mi esponjito, está en su alcobita, lo hemos pintado, lo hemos reformado, pero igual aquí estamos de paso, Andrés, como yo le decía, hermano, yo ir para los lados de Valencia, ya comprar la casa propia, gracias al Señor, yo le comentaba que es el lotecito, montar mi chalecito, y montar mi negocio allá, queremos ya, el otro año ya, erradicarnos, para tener nuestros negocios, hermano, que ya, a eso vinimos, Andrés, ya veo que ya se pasó la prueba más dura, y yo pienso que son como aprendizajes, Andrés, o sea, uno no puede hablar de lo que no ha visto, ¿me entiende, papi? De lo que no ha vivido, hermano, cada cual vive aquí su momento, y cada cual viene por lo suyo, yo vine aquí a predicar la palabra de Dios, a ayudar a España, porque me encanta esta nación, desde hace muchos años que la estudio, y a vivir bien, papi, o sea, a vivir una calidad de vida que me preste España, y voy a hacerlo, ¿me entiende? Podemos hablar de dinero, porque dices que, tienes proyectos de irte para Valencia, a comprar, a comprar una casa, o quieres comprar un terreno, o cuáles son esos proyectos que tienes. Ya está el dinero, es que a ver, es muy importante que pregunte eso a Andrés, porque la tira, oye, este man es chicanero, no, no está mandando una casa de 200 mil euros, a ver, ¿cuál es mi negocio? Que ojalá que lo comien, que es muy bueno, yo soy un negociante de Colombia, tuve mis cosas en Colombia y las sé a cero, yo ahorita tengo actualmente, más o menos ahorrado como 50 mil euritos, con un préstamo, si me entiende, entonces, ¿qué va a hacer con los 50 mil euritos? Puedo reunir hasta de 100 a 70 mil euros, así de sencillo, aparte la camión de mis cositas. Entonces, la casa, ¿cómo hago lo del piso? Hay pisos muy baratos, que yo te decía, que allá en Valencia, mi hermanito, encontré pisos, inclusive aquí en Madrid, usted consigue pisos. bueno, cerca de Valencia, no en Valencia como tal. En Valencia han salido, lo que pasa es que yo no quiero vivir en ciudad, yo no soy de ciudad, yo soy más de pueblo, porque eso lo aprendí en Colombia, es vivir en pueblo más hermoso. Entonces, bueno, entonces, aquí nomás en Madrid, en Toledo, usted encuentra unas casas papi hermosas, a 22 mil euros, 30 mil euros. ¿Dónde? Aquí en Toledo, al lado de Madrid, es muy lindo, Toledo es hermoso papi. ¿22 mil euros? De 22 mil euros, 25 mil euros, pero casas bonitas. Es más, yo he visto por allá por el lado de, donde su merced está atrás, me están dando pisos. No, ya por aquí, por aquí en 22 mil ya no consigue. No, en Toledo, en Toledo. No, pero he visto papi, para donde yo voy ahorita aquí, al lado de Valencia, pisos, pisos, 27 mil euros papi, tres habitaciones, un baño, pero profe, ¿qué fue hasta allá? ¿En un pueblo? En un pueblo, obvio, porque es que uno tiene que ser inteligente, vea, yo no hablo ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Madrid, porque es ilógico papi, ¿sí me entiende? Entonces, yo hablo del dinero que tengo, y ¿qué voy a hacer con el dinero? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi sueño es hacerme un chale, ¿cómo hacer un chale? Pues compro el terreno, un lotecito por ahí de 100 metros cuadrados, ¿sí me entiende? que me puede valer 10 mil euros, pongámosle 20 mil euros, no puede valer más en una parte, ¿qué valga eso? ¿sí me entiende? Ni muy pegado al pueblo, ni muy alejado, un sitio bueno, que sí los hay, porque ya los he cotizado, ¿me entiende? Hasta más baratos hay. Me compro una casa prefabricada de madera, que están en 10 mil usadas, 15 mil nuevas, depende de las casas, hay casas de 500 mil euros, eso depende del valor, que usted le quiera en un momento, ¿sí me entiende? Hay pisos allá donde yo voy para Sagundo, hay pisos de 300, 400 mil, mil euros, yo no tengo esa plata, ni tampoco la invertiría, yo ahorita le invito, y digo que estamos orándole a Dios, porque ahorita lo voy a montar mis negocios, Andrés, ¿sí me entiende? Porque a mí el negocio me va para casa, casa no me va para negocio, papi, y yo soy un man comerciante, soy un man de empresa, entonces ahorita fuimos a ver los apartamentos, los pisos allá en Sagundo, obvio, yo no lo creía, Andrés, entonces yo fui al banco y le dije, me está metiendo un piso en 27 mil euros, me dijo listo, le prestamos 30, le dije, mira, déme 38 mil euros, me fui para allá, obviamente en la cuenta de la plata, y yo con eso negocio, y me quedo para pagarlo de lo que toca pagar, ¿no? Que lo del gobierno, y le pongo unas mejoritas, y lo compro solo para pintura, porque como yo conozco esta vaina, de pintar y todo, entonces dije, pues yo lo pinto, yo lo decoro bien bacano, eso a mí no me, no me quita nada, entonces eso, entonces fui, ¿en dónde nombraste un pueblo? Puerto Sagundo, yo para allá, porque hay playita y todo, papi, eso es pegado, es que ahí al lado de Valencia hay muchos pueblos, inclusive hay más caritos, hay un pueblito, es que hay muchos pueblos, Andrés, usted se puede meter ahí por Google, y busca pueblos baratos de Valencia, y los pueblos más caros son los que tienen playa, Andrés, y los que, por ejemplo, los pisos más caros son los que están pegados a la playa, obvio, yo, el piso de Ojo, dice, es más alejado de la playa, yo no necesito tener la playa al frente y pagarle 20 mil euros más, yo no sé, eso no es negocio, ¿me entiende, papi? Entonces, es saber comprar y dónde comprar, ¿sí me entiende? Entonces, con lo que yo tengo, la casa, inclusive tengo lo de la moto también, y lo de montar el negocio, ahí me alcanza y me sobra, pago, y eso que me están aprendiendo, está para una casa, un piso de 80 mil, pero ya, no, ¿para qué tanta inversión en inmobiliaria? No, no me sirve, no me sirve, porque necesito invertir lo que menos pueda en vivienda, porque necesito montar mi negocio, y para mi negocio necesito platica, ¿sí me entiende? ¿Qué tienes pensado montar de negocio, de la pintura? No, Andresito, yo ya la pintura, yo ya cierro, y me han puesto buena plata, yo pego muy duro acá, porque mis pinturas son especiales, ya me han puesto socios con muy buen dinero, no sé, no sé, inclusive ya tengo trabajo allá en la pintura, ya hay una vaina de BM y todo, ya fui, están interesados en negociar conmigo, pero no sé, eso es como lo último, Carlos, ¿por qué te quieres ir, bueno, si lo que contabas, estás bien ahí en la empresa, estás contento? Pues, Andresito, a ver, la vida es de retos, Andresito, yo no, ese no es mi sueño, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, a mí en Madrid no me gusta, Andresito, Andresito, no me ha gustado, yo tengo que ponerlo, y cuando usted vive donde no le gusta, ¿para qué? ¿Donde no le gusta? No hay más que explicar, yo te entiendo perfectamente. Me digan, a mí no me gusta, y el pueblo es bonito y todo, aquí falta es playa, a mí me gusta donde haya playa, porque mi negocio ha enfocado a la playa, ¿sí me entiendes? Montar un buen, nosotros hacemos mucho negocio, cuando esté ahí, esto va a ser el primero en verlo, papi, y de pronto el tuning, yo estoy investigando en la DGT, porque me tengo que dar el carnet, me puse a hacer de gestor, me decían el doctor, porque aprendí mucho de gestoría, y muchas cosas, muchas vueltas, entonces, me dijeron los duros, ¿usted dónde monté el taller que tiene en Colombia, aquí la rompe? ¿Cuánto necesito de plata? Pero manes duros, papi, digo, yo no sé, no, es que lo mío es venir a predicar la palabra y vivir, vea, antes aquí se ve tan bacano, hermano. Lo que quieres montar es una iglesia. No, trabajar para, ojalá me pagaran, papi, donde pongan suelo para todo, no, y desde mañana mismo, papi, serviría, yo soy el mafónito, o sea, que le pago una a uno, y vería lo mejor, pero, o sea, hay mucho negocio, cuando uno es de negocios, hay mucho negocio, Andrés, escríbame que a mí me suenan, tres negocios, ya que los tengo ahí, me ha dicho, como dice uno, los tengo ahí en remojo, papi, entonces, voy a colocar el que menos tenga que invertir para arrancar, el que más se venda, y el que no me quite tiempo, porque es que yo tengo que hacer otras cosas, yo creo que lo que decía yo. Entonces, cuando, cuando montes el negocio y todo eso, estás súper invitado para que vengas a contarnos. Además, ¿sabe qué tengo yo, Andercito? Que yo la rompo con los negocios, papi, mis negocios son muy bonitos, yo le meto una calidad para ser campeón en Colombia, será lo que yo manejo en Colombia, mis negocios, la estructura por dentro, los carros, los uniformes, la presentación, todo eso es otro nivel, eso es un nivel muy alto que aquí no lo hay. Yo sé que coloco un negocio en DCL, compito al que sea, y con calidad, obviamente, ¿sí me entiende? Y nosotros somos, nosotros los colombianos son muy abejas, hermano, el colombiano, cuando hacemos las cosas bien, las hacemos es bien, papi, ¿sí me entiende? Y ahí nos hacen las cosas muy bien. Para tener yo la vida que me di en Colombia, y los clientes míos, era porque yo manejaba buenas cosas andando, era cualquier chuzo de taller, hermano, eso era una alta gama, pero alta gama, eso era para ser una clínica, pero de alta gama, no de coches, sino de personas, y era una, porque mi empresa se llama Clínica Automotriz Emanuel, y eso fue muy famoso en Colombia, papi, esa clínica Automotriz Emanuel, eso pegó de fuera, yo le ganaba a la BMW, y a la Mercedes Benner, hermano, le sacábamos clientes de allá, porque nuestra empresa pegó muy duro, por la tensión, la calidad de trabajo, la gente, a mí me gusta todo lo mejor, papi, entonces es eso, uno donde haga las cosas bien, como la está haciendo su Mercedes, yo lo felicito a usted, Andrés, usted mire cómo va, papi, yo tengo el biome, usted va a lo del piso, todo mire como usted, tremenda silla, que tenía para ser un rey usted ayer, entonces, yo le hago las cosas con calidad, papi, usted las hace con calidad, y le va bien, hermano, y aquí, aquí hay una cosa que le es una inquietud, sabe que está cuidando mucho la comida latina aquí, papi, uy, hermano, es una bendición, y yo la sé hacer, nosotros, mi esposa trabajaba con KFC, tuvimos comidas rápidas en Colombia, y montamos unas cosas que era otro nivel, papi, yo aprendí mucho de hacer el corral, ¿con las cosas de corral en Colombia? Sí, claro, nosotros la rompimos con imitando esa, sabemos de mucha comidita, sabemos de muchas cosas, la hacemos bien, entonces, donde la montemos, la rompemos, ahora que tenemos una parte, mi esposa es una comercial, no, pacho, esa mujer le vendía a usted lo que sea, yo le vendo lo que sea, la idea es impactar, como yo le decía a su merced, romperla, pero sabiéndolo hacer, y le repito, hermano, yo siempre, nunca he pensado como empleado, papi, aquí estoy, se lo digo de corazón, por mis documentos, porque es más fácil hacerlos como empleado, que no, como autónomo, si me entiendes, y quiero probarme a mí mismo, de qué estoy hecho, hasta cuándo, mi edad, como yo le decía a la gente, esto va para gente que sea, hermano, yo iba a ser en taña, Andrés, pero mi hermanito la he roto en mi empresa, papi, eso me quieren, me dicen el papi, les bailo, les pongo a trabajar, eso los tengo, estos manes contentos, y estos manes, dicen, no, papi, es un show, por ahí salgo en TikTok, bailando en Madrid, eso es un show, papi, uno la rompe, uno de colombiano, la viene con toda y la rompe, nosotros la hemos roto en Colombia, aquí es más fácil, porque aquí la gente, la gente es más como seca para atender, ¿me entiende, Andresito? Y uno con la atención de uno, uy, no, eso aquí uno, y ahí estamos, entonces, no, mi sueño, como le digo, es estar en mi playita, con mi esposa allá los dos, tener mi negocio, dos, tres empleados, y predicarle al evangelio, hermano, ayudar a mucha gente, que mucho trabajo Andrés, nosotros estamos con fundaciones, ahorita nos vamos, como le decía, queremos meternos a las cárceles de alta seguridad acá, para predicar a los presos, y ahí pastorea ya predicando, ya me están aceptando a mí, ya estoy estudiando, para poder me meter ahí, tocar uno con el gobierno, porque eso siempre es delicado, entonces estamos viendo ya el preso con el gobierno, para que me dé la entradita, por lo menos, una vez al mes, doy vez al mes, para ir a hablar con los presos, y ir a predicar, y eso es muy lindo, esa es la labor que usted puede hacer, ayudar a la gente, hermano, y también asesorar mucho, yo, yo le decía a la gente, yo asesoraba a mucha gente para papeles, para, también como sacar un piso, porque vea, la otra del piso Andrés, que usted es un merced, así, así usted tenga la plata Andrés, eso no, no es que le van a arrendar el piso, papi, usted puede tener los documentos, y usted puede tener todo, eso no es que le rinden de una, nos toca hacer un procesito, y eso es usted amigo, del asesor, y conocer al dueño, pagar la vacuna, porque toca hacerla, para hacerse a su piso, ¿me entiende? Con los bancos es igual, yo empecé a manejar mis tarjetas de crédito, ya los bancos me están ofreciendo buen dinerito, que le prestamos esto, tanto, porque eso es moverse uno bien, hermano, si me entiendes, hacer las cosas muy bien, y no imposible, porque, imagínese Andresito, que yo, esto lo estoy haciendo, y esto con mi solo sueldo, porque ahorita le ha tocado más durito, porque todavía si no ha pegado mucho, acá en España, y acá en Madrid, allá sí le salió mucho trabajo a los lados de Valencia, entonces, uno se mueve muy bien con los bancos, hace sus cositas bien, y todo le sale bien, y yo, como le digo, en un año y ocho meses, ya, pues, lo de la camioneta, tengo lo de la moto ahí, lo del negocio, y lo de la casa, que eso ya es un hecho, ya está la parte, ya para allá, ¿me entiende, papi? Carlos, bueno, para despedir, sí me gustaría pedirte, un consejo para esa gente, que quiere emigrar, hace rato no se lo pregunto a los invitados, pero te lo quiero preguntar a ti. Bueno, mi Andresito, pues, yo como creyente a Dios, primero confiar en Dios, ¿sí me entiende? Confiar en Él, porque así uno, mire, yo me muevo mucho por esa área, Andrés, usted puede tener papeles, todo listo para viajar, ¿sí me entiende? Y lo he visto, de pronto no lo dejan pasar, ¿sí me entiende? De pronto, lo devuelven en Colombia, o si no, aquí en el Barajas, o allá en Barcelona, en el Prado. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, que ellos tengan decididos, a guerrer a la hermana, ¿sí me entiende? Que se vengan preparados, a luchar por sus sueños, porque si yo lo pude hacer, con mi esposa, hermano, y a mi edad, que ya son 60 años, Andresito, y empezar de ceros acá, yo venía preparado, para lo que fuera, para no dejarme robar los sueños, hermano, y sobre todo, el área laboral, aquí es importante saber algo, Andresito, o sea, eso de que yo hago lo que sea, no, hermano, yo sufrí por decir que yo hago, me le envío a lo que sea, porque no es fácil, es mejor que aprendan algo allá bien, sea lo que sea, Andres, si me entiende, en el área laboral, pero que no, que no dejen de eso ya, porque yo los admiro, yo le pido a Dios todos los días, por esta gente que viene allá, de nuestro país, de cualquier país, porque no es fácil, y los felicito, yo felicito a cada persona, que venga a su país, los honro, los admiro, y para adelante, hermano, somos latinos, o de donde vengamos, papi, el emigrar no es fácil, Andres, pero tampoco es imposible, papi, cuando se tiene un sueño y una meta, y tiene sobre todo, a Dios por delante, Andresito, las cosas se le dan, hermano, y hacer las cosas bien, a mí me ofrecieron mucho negocio aquí torcido, mucho negocio torcido, porque ya más de uno supo que, donde tenía yo, y para esta vuelta, no, yo no me voy a torcer, porque yo voy para el futuro, yo voy para vivir tranquilo, y sobre todo, Andresito, buscar calidad de vida, hermano, si quieren plata, ganar en Colombia, que no sufran acá, papi, uno la plata es donde sea, yo aquí busco calidad de vida, pues que me voy para playa, me voy a vivir bacano, papi, porque para hacer plata, me voy para Colombia, la hago más fácil, tengo mi gente allá, si me entiendes, aquí más difícil, pero yo me gusta buscar calidad de vida, hermano, calidad de vida, y eso vale, cada cual quiere ir como quiera, yo llevo año 8, y me voy a tener casa propia, papi, de aquí a 10 años, tengo que ser un duro, por ahí a Valencia, con negocios, pero siendo un man bien, un man que ayude a la gente, pues un migrante, darle su curso, ayudarlos, orar por ellos, hermano, decirles, porque no es fácil, ande, no es fácil, y que usted pierda los sueños, porque le volvieron, porque un man lo echó de su casa, o con lo que me pasó a mí, porque a mí, hermano, me pasó una vez, yo voy para mi trabajo, tan mal, hermano, que en el metro, no aguanté más, papi, no aguanté, lloré ese día, eso me miraron de la gente, o sea, no aguanté más, ¿sí me entiendes? Yo soy un berraco, papi, yo de los años, más calle, Jerry, lo que quiera, hermano, y no aguanté más, y lloré tanto ese día, en ese metro, que la gente me miraba, pero yo sentía tantas pasas en mi corazón, hermano, que necesitaba llorar, ¿sí me entiendes, papi? Cuando nos iban a hacer la vuelta, estos manes, los ecuatorianos, los romanos, yo salía a esos brincos, hermano, y me pegaba a mis lloradas, Andrés, a lo bien, pero eso me fortalecía, ¿sí me entiendes? Yo sabía que eso tenía que pasar, hermano, eso tiene que pasar, uno tiene que sufrir, Andrés, para conquistar la meta, y lo más importante es que usted guerrie, mire, yo hoy tengo una palabra muy clave, hermano, es Josué 1.9, ese versículo que lo voy a grabar aquí en el cuello, ese versículo dice, mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente, no te manismayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas, usted viene de parte de Dios a romperla, hermano, y la rompe, hermano, usted la hace porque la hace, porque Dios es bueno, y Dios está con nosotros los extranjeros, los inmigrantes, Jesús fue extranjero, y tuvo que emigrar desde su ciudad natal, y es nada, ojalá que este video sirva para mucha gente, Andrésito, que no es de soñar, no sea la edad, pero le digo, yo, ¿sabe por qué siempre nombro mi edad? Porque de pronto de mi edad hay mucha gente en Colombia que ha perdido todo, mi amor, ¿sí me entiende, papito? Hay mucha gente que perdió, yo perdí muchas cosas en Colombia, perdí mi empresa, ya me sentía un viejo, hermano, y yo vi muchos manes, ahorita en pandemia, amigos de almacenes que que quebraron, quedaron con unas deudas, Andrésito, y ya veteranos, que usted en Colombia no tiene derecho a perder a esa edad, ¿sí me entiende? Y aquí volver yo a arrancar de ceros, hermano, con un sueldito, y ya que la casa, que una cosa, que guerreándola, entonces vale la pena, papito, ¿sí me entiende, vale la pena uno guerrearla, para después uno estar como un rey acá, hermano, pero todo siempre bajo la voluntad de mi Dios, de resto no, es mejor tener poder con Dios, que tener poder sin Dios, papi, seguro que sí, mi hermano, y yo lo felicito, Andrés, gracias por haber dado esta entrevista, mi hermano, y lo admiro mucho, lo admiro mucho, porque yo admiro a la gente de Raca, papi, yo los admiro, sé cómo le ha tocado su merced, los hijos de hace mucho tiempo, y lo admiro, siga así, papito, que usted está comenzando, usted es un man muy famoso, papi, cuando sea famoso, no salve el crey, hijo yo, ay hermano, si supera que a mí no me gusta eso de la fama, bueno, Carlos, cuando sea famoso, usted famoso ya no salve, más que no salve el crey, yo cuando sea famoso, porque yo hoy lo regaño allá a Alicante, yo papito, bueno, un abrazo, Carlos, no papito, usted y a su familia, a su esposita, a sus niños, y a todos allá, los queremos mucho, yo papito, a lo de mi esposita y mis hijitos, yo y de mi nieta, ya somos abuelos, papi, chao papito, bendiciones, bendiciones del cielo, mis hermanos, gracias, chao papito, bendiciones, chao papito.